y bueno muchachos buenos días cómo están en unos segundos vamos a empezar la clase cómo están buenos días con todos gracias Gracias. Hola Arianna, hola América, hola Enma, hola Yanela, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, muchachos, siendo ocho en punto en la mañana, vamos a empezar la clase el día de hoy, así que comencemos sin mayor preámbulo. Bueno, el día de hoy, como lo están viendo en la PPT o en la primera lámina del trabajo de hoy, tenemos que ver Historia Universal en nuestra quinta semana de avance y esta semana nos corresponde ver el tema de Grecia y Roma. Entonces, vamos a hacer un preámbulo antes de comenzar con ese tema que es un tema extenso, aunque tenemos las tres horas que siempre da una ventaja. Lo primero que hay que considerar es que estamos en el periodo, cronológicamente hablando, en la periodificación acontecimental del periodo de la Edad Antigua. No se olviden que la Edad Antigua se va a caracterizar por ser un periodo que va, de acuerdo a los acontecimientos, desde la invención de la escritura en el 3270, aproximadamente con la escritura sumeria en Mesopotamia, hasta la caída del Imperio Romano Occidental, que justamente vamos a ver el día de hoy. Recuerda que en ese lapso de tiempo, de acuerdo a la periodificación marxista, el sistema de organización económico-social o el modo de producción predominante en la época es el sistema del esclavismo. Recuerda que la población se organiza para poder conseguir o para poder realizar trabajo y poder conseguir sus recursos. En ese sentido, recuerda que vamos a encontrar una pequeña élite de la población que van a ser conocidos de manera general como los amos y su principal fuerza de trabajo que van a terminar siendo los esclavos. Tome en cuenta que la sociedad no está dividida solamente entre amos y esclavos, sino que también hay un montón de personas libres. Y toma en cuenta que la esclavitud en algunos casos terminaba siendo permanente y hereditaria y en algunos casos solamente era de carácter temporal. Hay sociedades donde la cantidad de esclavos era reducida o no era tan necesaria para el desarrollo económico como en el caso de Egipto, porque tenías una inmensa cantidad de población tributaria para el Estado, pero tenemos otras sociedades esclavistas como el caso de Roma. Si queremos hablar del esclavismo, el esclavismo viene teniendo tres etapas. A la primera se le conoce con el nombre del esclavismo patriarcal. Esas categorías no te las he mencionado. El esclavismo patriarcal es lo que terminas viviendo, por ejemplo, en los Ayus, en el mundo andino. Tienes a un líder ya de la sociedad que a la vez es un líder religioso conocido con el nombre de Curaca, que viene teniendo a su disposición personal la mano de obra de la población bajo la idea que él termina siendo el líder y que termina siendo además de eso un líder carismático porque ha terminado siendo escogido por los dioses como intermediario. Entonces él es el que va a terminar definiendo qué tarea cumple en cada persona de la familia o de la sociedad. Quienes van a ser agricultores, quienes van a ser artesanos, quienes van a ser pescadores, quienes van a ser constructores. Todo lo termina definiendo él. ¿Quién se casa con quién? Si es que hay una deuda, ¿quién termina siendo entregado como esclavo? Todo lo termina liderando el patriarca. El patriarca es el término general, por eso el nombre de líder patriarcal. Puede ser patriarcas, puede terminar siendo el patricio para la sociedad romana, pueden terminar siendo los tlatuaní, por ejemplo, para las sociedades de Mesoamérica o los curacas para el territorio andino. El segundo sistema de esclavismo que en realidad ya hemos comenzado a desarrollar es el llamado esclavismo masificado. El esclavismo masificado es cuando el Estado se termina siendo dueño, ya dueño de los principales recursos de la sociedad esclavista, que terminan siendo, ¿qué cosa? Que terminan siendo la mano de obra de la población y las tierras. ¿Ya? Repito, esta tierra y este esclavo no le pertenece a una persona, le pertenece al Estado. Y el Estado lo va a terminar administrando a su beneficio. Es decir, lo va a terminar utilizando como recursos para el Estado, como también lo puede terminar entregando algunos miembros de la nobleza para que se encuentren subordinados al Estado. Eso lo vamos a terminar viendo en un momento a detalle cuando hablemos de Esparta, por ejemplo. Y por otro lado tenemos el llamado esclavismo clásico o individualizado, donde la propiedad sobre la tierra y el esclavo le pertenece a una persona. ¿Ya? Por eso hablamos de esclavismo clásico ya o individual, ¿ya? Cuando hay propiedad privada sobre estos medios de producción. Entonces, estos detalles hay que tomarlos en cuenta porque los vamos a ver, por ejemplo, este último cuando hablemos de Atenas, ¿ya? Que son dos de las principales sociedades cuando hablamos de Grecia. Ahora, Grecia y Roma son fundamentales para la historia occidental. Y recuerda que el territorio peruano, o nuestro Perú actual, es parte de esa cultura occidental, producto de la occidentalización que sufrimos desde el momento en que se produce la invasión de los españoles. La cultura griega, ya como ya lo veremos, es la esencia de la cultura occidental, sobre todo por la propuesta de la filosofía. Y recuerda que Roma, en su proceso de expansión y difusión de una serie de características culturales, va a terminar absorbiendo la cultura griega, generándose algo llamado con el nombre de la cultura grecorromana o grecolatina, la fusión de ambas propuestas culturales. O también conocida con el nombre cultura clásica, ¿ya? Que va a terminar siendo muy influyente, por ejemplo, cuando hablemos del humanismo y el renacimiento de la edad moderna para la historia universal, de acá a cuatro semanas, más o menos, ¿ya? Así que hay que recordar, repito, Grecia y Roma terminan siendo las bases, ¿ya? Los pilares de la cultura occidental. Y precisamente hoy nos toca ver de ellos. Si yo les hago una pregunta general, ¿ya? Y espero que me puedas responder por audio o por el chat. Voy a encender mi chat en el celular, me he olvidado. Yo les hago una pregunta antes de comenzar con el tema. ¿Qué cosa conocen, ya? ¿Qué cosa conocen ustedes, ya? ¿Qué cosa conocen ustedes como, repito, como conocimiento previo, ya? Como conocimiento previo de Grecia, ¿ya? Si yo les digo Grecia, ¿qué información les viene a la cabeza, ya? ¿Qué recuerdan ustedes de los griegos que hayan visto en el colegio, que hayan leído en algún libro, que hayan visto en alguna película o en algún anime, ya? Por ejemplo, ahí está su compañera Ariana me termina diciendo, profe, la democracia. Definitivamente es uno de los puntos claves que vamos a terminar trabajando en clase. Al igual que Yesli me dice la democracia. Ahí Lady me habla de un evento histórico que terminan siendo las guerras médicas de los griegos contra los persas, ¿ya? ¿Qué más, qué más? Lluvia de ideas, ¿ya? A ver, vamos, lluvia de ideas. Los guerreros espartanos, ajá, han visto la película 300. Si no has visto la película 300, la vas a tener que ver casi como tarea obligatoria. Pues aparte de ser buenísima, ya nos termina dando muchísima información sobre Esparta. Entonces ya me dieron cuatro datos, ¿ya? La guerra del Peloponeso también me dice Yesli, otro conflicto interno, ¿ya? Algo más, ¿ya? Algo más. Alguien recuerda al Minotauro, por ejemplo. Alguien termina recordando a Alejandro Magno, por ejemplo, ¿ya? Y a su caballo bucéfalo, ¿ya? Alguien recuerda, por ejemplo, al padre de la medicina, al padre de la historia, que hemos visto precisamente en la clase anterior de Estudio Universal, que hemos visto el tema de Egipto, ya, a Herodoto. Entonces hay un montón, precisamente, de conocimientos heredados por parte de Grecia que terminan teniendo resonancia hasta la actualidad. Y el día de hoy vamos a intentar tocar lo más que se pueda, ya, y lo que mis conocimientos me puedan terminar permitiendo. Como les digo todas las semanas, por favor, si tienes una pregunta, no dudes en interrumpir, en interrumpir. Si es con audio, mucho mejor. Cortas la clase, pero eso es una pregunta, ¿ya? No entendí esto, este, este dato de acá me parece interesante, lo podría volver a repetir. Si tienes alguna información extra, me preguntas. Si tienes alguna duda, me preguntas. Recuerden que tampoco soy Wikipedia, ¿ya? Ya, a veces me vienen con unas preguntas. Este, profesor, en la batalla de platea, el comandante que terminó resistiendo el frente occidental de la batalla contra los persas, ¿cómo se llamó? Bueno, ya, yo siempre a eso voy a terminar respondiendo dos cosas. Uno, insisto, no sé Wikipedia. Y segundo, ya de segundo, eso no te va a venir en tu examen, ¿ya? Siempre, este, planteo eso. Eviten llenarse, por si acaso, a los chicos que les gusta, este, profundizar mucho. Eviten llenarse la cabeza de información trash, ¿ya? De información, entre comillas, basura, ¿no? Entre comillas, basura para el examen de admisión. Porque el examen de admisión te va a preguntar cosas muy puntuales, ¿ya? No tanto detalle, ¿ya? Yo sé que te gusta, bacán. En la medida que yo te pueda responder, repito, en la medida de mis conocimientos, te respondo. Hay algunas preguntas que ya son demasiado específicas o demasiado contemporáneas. Lo vi en un documental profesterato específico, ¿ya? Así que hay cosas en las que yo puedo y hay cosas en las que no puedo responder, muchachos. O por lo menos no de manera inmediata. O hay cosas que también he leído en el paso de mis años, si no me acuerdo, ¿ya? Por ahí en la memoria va apareciendo. Bueno, comencemos, ya comencemos. Cuando hablamos de la historia de Grecia, ¿ya? Cuando hablamos de la historia de Grecia, el primer dato que hay que tomar en cuenta es que los griegos no llamaban Grecia a su territorio. Ellos no se hacían llamar griegos, ellos se hacían llamar helenos, ¿ya? Helenos. O se terminaban haciendo llamar como los pueblos de la Hélade, ¿ya? De la Hélade. Y eso viene teniendo una razón de ser. Cuando realmente comenzamos a hablar de Grecia, ¿ya? Bueno, cuando hablamos de Grecia, estamos hablando recién a partir del llamado periodo oscuro, porque los griegos o los helenos terminan siendo una mezcla de cuatro pueblos. De los aqueos, de los dorios, los jonios y los eolios. Por lo tanto, ha tenido que sufrirse ese proceso migratorio, ¿ya? Que se generó, repito, a finales del periodo micénico, pero sobre todo la mezcla de estas sociedades, por las buenas y por las malas, se terminó generando a partir del periodo oscuro. Ellos tienen un mito, ¿ya? Precisamente para poder justificar la unión de estas poblaciones. Y el mito termina siendo que existe un dios llamado con el nombre de Heleno, y Heleno venía teniendo cuatro hijos. Aqueo, Dorio, Jonio e Olo, ¿ya? Y precisamente de ellos es que nacen estos cuatro pueblos migrantes. El mito lo que terminaba buscando era dejar de lado los conflictos existentes y terminar mencionando de que todos son parte de una misma cultura, porque todos vienen de un padre común, ¿ya? Eso es muy común, precisamente, hablarlo en los pueblos. Después de una época de conflicto, se busca establecer una suerte de reconciliación y se establecen mitos de alianzas. Y esto es lo que se va a terminar viviendo en Grecia. Pero vamos a explicarlo poco a poco. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que Grecia tiene una serie de etapas, ¿ya? Una serie de etapas. Uno, como lo ves en esta parte de la diapositiva, hablamos de las llamadas civilizaciones pre-helénicas. Ya esa es la primera etapa que vamos a desarrollar. Luego hablamos de las civilizaciones helénicas y posteriormente hablamos del helenismo, que está haciendo referencia a la época de Alejandro Magno, ¿ya? Son tres momentos los que vamos a terminar desarrollando. Pero vamos a ir viendo a detalle cada una de esas etapas. Antes de comenzar a ver esto, veamos una característica general sobre su ubicación y su geografía. ¿Dónde se ubica Grecia? A ver, Grecia se termina ubicando en la zona sur oriental, en la zona sur oriental del territorio europeo, ¿ya? Específicamente, específicamente, Grecia se va a desarrollar en los alrededores de este mar que le estoy poniendo a través de un círculo, que termina siendo el mar Egeo. Alrededor del mar Egeo es donde se desarrolla la civilización griega. En la zona occidental, ya en la zona occidental del mar Egeo, vamos a encontrar esta región llamada con el nombre de la península de los Balcanes. ¿Qué cosa es una península? Muchachos, geográficamente hablando, recuerda que una península es una porción de tierra que sobresale del continente y se adentra, ya sea en el mar o en el océano. De esa manera, venimos teniendo, por ejemplo, en el sur de Europa, a la península ibérica, con Portugal y España, en la zona occidental, a la península itálica, la bota, ya de Italia, donde se va a desarrollar Roma y que vamos a ver en un rato, y la península de los Balcanes. La península de los Balcanes termina siendo como una suerte de mano, ya de un brazo con mano, que se termina metiendo en el mar mediterráneo, ya. Esta región de los Balcanes viene teniendo dos zonas bien definidas. La zona del sur, que parece una palma, ya que parece una palma con sus deditos, y termina siendo llamada con el nombre de la península del Peloponeso. Y tenemos, por otro lado, el dedo gordo, el dedo gordo, que termina siendo esta región de acá llamada como la península del Ática, donde destacarán específicamente los pueblos de Esparta y de Atenas, respectivamente. Pero esta Esparta y Atenas van a ir surgiendo en el paso del tiempo, y lo veremos en un rato. Eso vuelvo a repetir. Alrededor del mar Egeo se desarrolla la civilización griega. En la zona occidental tenemos a la península de los Balcanes. En el número 2, ya en el número 2, tenemos a la llamada Grecia insular, haciendo referencia a que en la zona del mar Egeo encontramos una inmensa cantidad de islas, una inmensa cantidad de islas, destacando principalmente la isla de Creta, que es la isla más grande de todas las islas que se encuentran en los alrededores del mar Egeo, y donde va a comenzar la historia de la civilización de Grecia. Además de la isla de Creta, hay varias otras más. Hay un conjunto de islas en la zona que destaca al sur del Ática, llamada como la isla de... Ah, se llama el nombre. Se me fue el nombrecito. La tenía en la lengua y se me fue. Ah, se me fue. Ahorita aparece, ahorita aparece. Además de estas, de las cícladas, ya el conjunto de islas de las cícladas. Así como están las islas de las cícladas, están otras como, por ejemplo, la isla de Lesbos, ya la isla de Lesbos. Y no sé si habrán escuchado esto, porque aparece en la mitología, en las leyendas y hasta en los cómics, ya. La isla de Lesbos se dice, ya, de que era una isla, una isla donde solamente vivían mujeres, ya mujeres. Mujeres, ya mujeres que se habían refugiado de diferentes zonas de Grecia, sobre todo por maltratos recibidos por parte de los hombres. Y como en esta isla solamente vivían mujeres, ellas tuvieron que prepararse como guerreras para poder evitar ser atacadas por parte de los varones, ya. Y estas mujeres que vivían en la isla de Lesbos, estas mujeres guerreras, se les conoce con el nombre de las amazonas. Estas amazonas, por eso eran amazonas, islas, mujeres. Esto no me suena a la mujer maravilla. Claro, ya se han visto a la mujer maravilla. Ese es precisamente el mito de la isla de Lesbos, ya. Claro que no es que aparezcan de los dioses y lo demás, pero viene con ese tipo de argumento. Toma en cuenta, ya, toma en cuenta, profe, una preguntita. Pero, ¿y si solamente había mujeres? ¿Cómo hacían para reproducirse? Bueno, uno, porque éstas eran refugiadas de diferentes lugares. Y segundo, porque cuentan algunos mitos de que estas mujeres guerreras de vez en cuando se organizaban y terminaban atacando a otros pueblos, ¿ya? Y lo que hacían, ya, era terminar atacando a los pueblos y nos obligaban a nosotros, varones indefensos, a tener relaciones sexuales con ellas, ¿ya? Y producto de esta situación es que terminaban naciendo sus hijas. Si nacía hijo varón, lo sacrificaban y si nacía hija mujer, pues le permitían vivir en esta isla. Así terminaba siendo. Además de la isla de las cícladas y la isla de Lesbos, encontramos a la isla de Rodas, que termina siendo otra, ya, otra ciudad importante que va a ir surgiendo en el paso del tiempo con actividad comercial y competidora de Atenas. El tercer caso a tomar en consideración, ya, es que en la zona oriental del mar Egeo terminamos encontrando el Asia Menor, ya, el Asia Menor, ya, el Asia Menor termina siendo un territorio que se ubica en el actual país de Turquía, en las costas de Turquía. Y ahí se van a terminar desarrollando algunas de las principales colonias que desarrollaron las polis de los Balcanes, pero también van a haber algunas ciudades importantes en el paso del tiempo, como por ejemplo Troya, ya, de la cual se va a desarrollar una guerra que en un momento pasaremos a ver. También dentro de este espacio hay un mar por acá, ya, hay un mar por acá, que se le conoce con el nombre del Mar Negro. Y el Mar Negro es importante porque va a ser motivo precisamente la guerra de Troya. Y además de eso, encontramos un punto número cuatro que me termina poniendo el mapa, que me dice que este es los territorios que los griegos colonizaron al sur de la península itálica. Hay un periodo que vamos a ver luego, llamado como el periodo arcaico, donde los griegos comienzan a ocupar territorios fuera de Grecia. Y uno de los principales territorios que dominarán será la zona del sur de Italia, de la Italia actual. A esta región se le conoce con el nombre de la Magna Grecia, aunque no solo manejaron el sur de la Italia actual, sino también terminaron manejando dominios alrededor del Mediterráneo, lo que incluía, por ejemplo, territorios en el norte del África, ya, por si acaso. Ahora, lo que hemos visto solamente es una, un panorama, ya, un panorama general de los territorios donde Grecia se va a desarrollar. Poco a poco iremos viendo otras características de su geografía y la influencia que va a tener sobre la historia de Grecia, ya. Otra cuestión a tomar en consideración, muchachos y muchachas. Otra cuestión a tomar en cuenta es el siguiente. Mira, esto de los aportes, permíteme la licencia de terminar utilizándolo luego. Lo voy a hacer, lo voy a hacer cuando hablemos de el siglo de Pericles, pero en este momento no, porque hay que entender en qué contexto histórico surgió. Ahora, vámonos a los periodos. Cuando hablamos de los periodos históricos, la primera etapa se le conoce con el nombre de las civilizaciones prehelénicas, porque, repito, para poder hablar de Grecia, vamos a hablar de los helenos o la hélade, pero la hélade surge producto de la fusión o la mezcla de cuatro pueblos, aquellos dorios, jonios e óleos. En esta época se le llama prehelénica porque todavía no están ni los dorios, ni los jonios, ni los eóleos, que llegan todavía en la etapa final. Por eso es que, como todavía no están todos juntos mezclados, es el periodo prehelénico. A mí me gusta llamar también esta etapa como el periodo cretense o el periodo, bueno, en general. Me gusta llamarlo como el periodo de la civilización del Egeo, porque precisamente, ya precisamente, comienza la cultura griega en los alrededores del mar Egeo, dividido en dos etapas, periodo cretense, ya periodo cretense y periodo misénico. ¿Por qué se le llama a la primera etapa de la historia de Grecia como el periodo cretense? Bueno, se le llama así porque la historia, como ya les había hecho hace un rato, va a terminar surgiendo en esta isla, que es la isla más grande del mar Egeo, llamada como la isla de Creta. A este periodo también se le conoce con el nombre del periodo minoico. ¿Por qué? Porque a los reyes de Creta ya se les da el título de Minos. Minos no es un nombre propio, ya no es un nombre propio. Minos es un título. Así como al rey de Egipto se le llama faraón y al rey de los incas o al rey del Tawantinsuyo se le llama Inca, pues al rey de Creta se le llamaba Minos. Por eso el nombre periodo minoico. Ahora, cuando hablamos de Creta, repito, Creta es el lugar donde se inicia no solo la cultura de Grecia, sino ese lugar donde se inicia la cultura o la civilización occidental de toda la zona del continente europeo. Hasta ese momento las civilizaciones que hemos visto terminan siendo de dónde? Terminan siendo de Asia y del África. Pero ahora vamos a encontrar una cultura europea que comienza en la isla de Creta. Precisamente como lo puedes ver, Creta es una gran isla. Es una gran isla. Tiene territorios fértiles, sí, pero lo que vamos a terminar destacando es que al ser una isla está rodeada de mares y el mar precisamente que lo va a rodear es el mar Egeo y el mar Mediterráneo. Creta es una de las primeras sociedades que desarrolla, que desarrolla la navegación marítima. Mientras que los mesopotámicos y los egipcios utilizaban la navegación fluvial, es decir, utilizaban sus ríos para poder comunicarse internamente, ellos van a terminar utilizando el mar. Creta utiliza el mar y tiene contacto con dos pueblos en el oriente que son importantes. Uno que hemos visto, los egipcios, ya, y otro que no hemos visto pero son muy importantes por el desarrollo de la navegación y el comercio que termina siendo el pueblo de los fenicios, ya, de los fenicios. ¿Qué es lo que hacen los cretenses? Creta tiene contacto con esas dos poblaciones, ya, Creta navega hacia ellos, obtiene una serie de productos, ya una serie de productos, que luego Creta se va a terminar encargando de comercializar en los alrededores del mar Egeo donde viene teniendo influencia, de donde viene teniendo influencia. La influencia de Creta no solamente es comercial, sino que Creta también absorbe características culturales de estos pueblos, ya de estos pueblos, las va a terminar mezclando con sus propias propuestas y la va a terminar difundiendo alrededor del mar Egeo. Insisto, Creta es la sociedad predominante, ya, en los alrededores del mar Egeo para ese entonces. Ahí viene una cuestión que es importante, un dato fundamental para Creta, y que tienes que conocerlo sí o sí, es que Creta va a desarrollar algo llamado con el nombre de la talasocracia. La palabra cracia, y esto ya te lo he repetido en varias oportunidades, viene de la palabra kratos, ya, y kratos significa poder, ya, poder. Y la palabra talaso viene de la palabra mar, lo que significa que el poder de Creta se sustenta en el dominio del mar. ¿De qué mar? Del mar Egeo, porque precisamente en los alrededores del mar Egeo ella viene teniendo el dominio comercial y una gran influencia cultural sobre estas regiones. En la isla de Creta, ya en la isla de Creta, se van a terminar encontrando una serie de palacios que servían como templos, y terminamos teniendo, por ejemplo, al palacio de Nosos. Ya, vamos a poner por acá, tenemos al palacio de Nosos, tenemos al palacio de Faestos, tenemos al palacio de Agiatriada. En el caso del palacio de Nosos, este es particularmente destacable, y acá hay una imagen, una representación de cómo fue el palacio de Nosos. El palacio de Nosos, me dice acá, dice, con más de 700 estancias o 700 habitaciones, es el palacio principal de la isla de Creta. Bacán. Pero una parte esencial del palacio de Nosos termina siendo el palacio del rey, o sea, del rey del Minos, ya del Minos. Cuando este fue encontrado por Henry Schliemann hace mucho tiempo atrás, lo que él terminó hallando fue algo especialmente interesante. Tres cosas le llamaron la atención. El palacio estaba coronado, es decir, en la parte superior del palacio había un par de cuernos, ya un par de cuernos, y los cuernos eran el símbolo del poder del rey. No estoy diciendo que el rey sea cornudo, lo que estoy diciendo es que el rey tenía una particularidad importante. La particularidad es que, así como, por ejemplo, en Egipto, en Egipto, la corona del faraón terminaba siendo una corona con forma de buitre y otra corona con forma de serpiente, en el caso de Creta, la corona del faraón eran un par de cuernos. ¿Por qué? Porque su tótem, ya su animal sagrado que representa el poder en la isla de Creta, termina siendo el toro. Para ellos el toro es el animal más poderoso y, por lo tanto, de este proviene el poder del rey, y por eso su símbolo del poder son un par de cuernos. Segundo, a tomar en cuenta, ya lo segundo a tomar en cuenta, es que al interior del palacio se comenzaron a encontrar mosaicos, es decir, un montón de piedritas de diferentes colores que fueron pegadas en la pared representando, ya representando, imágenes de toros y de tauromaquia. Profe, ¿qué es eso? Bueno, imágenes de toros son toros solitos, toros en grupo, y la tauromaquia es el toreo. Pero el toreo de esa época no es como el toreo de esta época. Es más, cuando los españoles recién llegaron a América, el toreo era como el que se practicaba también en la antigua Creta. ¿Cómo en el toreo antiguo? Pues el toreo, el torero, lo que hacía no era buscar matar al toro, lo que hacía era buscar saltar sobre el toro y que el toro no le haga daño. Y esas son imágenes que tú puedes terminar encontrando en el palacio de Nosos, ¿ya? Pero lo más interesante que se terminó encontrando seguramente fue en la parte inferior del palacio. Cuando ésta se comenzó a excavar, se terminó encontrando, ya se terminó encontrando algo especial. Se encontraron en la parte inferior una serie de paredes distribuidas de forma laberíntica, ¿ya? Laberíntica. Y cuando esto fue hallado, llamó muchísima la atención. ¿Por qué? Porque desde la literatura se conocía un mito, ¿ya? Que era el famoso mito del minó, del minotauro, ¿ya? A ver, digan yo los que alguna vez han escuchado el mito del minotauro, ¿ya? A ver, póngamelo en el chat. ¿Quiénes han escuchado el mito del minotauro? Si nadie me dice porque todos lo han escuchado, y si todos lo han escuchado, entonces no lo cuento, ¿ya? Porque tal vez ustedes lo conozcan a detalle, o tal vez algunos lo conozcan superficialmente, pero yo les quiero dar la explicación real. Entonces, si los demás me dicen, no dicen nada, es porque todo el mundo lo conoce. Entonces, lo paso por alto, ¿ya? ¿Quién no conoce el mito del minotauro? Si no, no lo cuento, ¿ya? A ver, les cuento el mito. Mira, el mito dice, el mito dice lo siguiente, como Querete es una isla, ¿ya? Como el, como isla, como, como Querete es una isla, recuerden que el mar va a ser importante para ellos, y su divinidad era una divinidad ligada al mar, que podría ser Poseidón. Entonces, ¿qué es lo que hizo Poseidón? Poseidón le termina diciendo al rey, a Minos, ya Minos, mira, te voy a terminar dando un toro blanco grande para que lo termines entregando en sacrificio hacia mí el día de la ceremonia principal. Lo que hizo el rey terminó siendo, terminó haciendo lo siguiente, vio este toro hermoso gigante y dijo, ¿para qué lo entraré en sacrificio? Mejor me lo guardo para mí. Y en plena ceremonia hacia el dios Poseidón terminó sacrificando otro toro de menores dimensiones. Poseidón se molestó al punto que quiso terminar mandando un tsunami destruir la isla de Creta, pero especie de cuenta que no, que no debía hacerlo porque la población ha terminado cumpliendo con sus ofrendas como corresponde, pero quien no ha cumplido termina siendo, termina siendo el rey. Entonces, ¿qué hay que hacer? Castigo al rey, castigo al rey. ¿Cómo se hace el castigo al rey? Lo que hizo es que la esposa del rey se termine enamorando de ese toro blanco hermoso, al punto que quiera tener relaciones sexuales con él. Le hizo un hechizo, evidentemente, al rey. Así que ella se acercaba al toro, el toro no le hacía caso porque ella no era vaca, pero lo que hizo ella fue mandar un carpintero a que haga la estructura del cuerpo de una vaca donde ella puede entrar y el toro le llama la atención. Así que cuando el toro lo vio, hicieron mu. Hicieron mu. Hubo relaciones sexuales y ella quedó embarazada. Ya sé, ya sé que tú me vas a decir de que no podrían quedar embarazadas porque terminan siendo especies diferentes y yo estoy de acuerdo contigo, pero eso no es lo que dice el mito. El mito, claro que le tiene que poner su espectacularidad. Así que ella sale embarazada, el rey Minos cree que ese hijo es suyo, pero pasa el tiempo y no pasa nada. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Pasan los meses, ella, su vientre crece y en el momento del parto, él está esperando que le digan si su hijo nació bien o mal. Así que cuando sale la partera, él pregunta, ¿y mi hijo cómo nació? Igualito al padre. Cuernos. El Minotauro terminaba siendo un ser híbrido como los dioses griegos o como los dioses egipcios. Cuerpo humano y cabeza de animal, la cabeza de un toro, la cabeza de un toro. Cuando el rey vio eso, se espante y quiere matar al niño, pero Poseidón le dice, este es tu castigo por haberte intentado burlar de mí. Así que lo tienes que cuidar como si fuera tu hijo. El problema es que no solamente tenía cuerpo de hombre y cabeza de toro, sino que terminaba siendo mitad humano y mitad bestia. Entonces cuando él iba creciendo, se iba siendo agresivo, jugaba pelota con sus amigos en el barrio. El arquero le metían un gol, se molestaba y ¡boom! Vení y te corneaba. Pero mientras más grande, más salvaje, al punto que hacía destrozos precisamente en el pueblo y la gente temerosa no quería salir de sus viviendas. Te saca bien la parte importante del mito. El rey hace un acuerdo con el Minotauro y le dice, tú no saldrás a la calle a hacerle daño a la gente y la gente a cambio te terminará dando ofrendas de alimentos, de recursos y de sangre para que tú termines controlándote. Entonces, lo que te acabo de mencionar es importante porque este mito sirve para justificar dos cosas. Número uno, el mito justifica el pago de ofrendas. Si no pagamos ofrendas, el Minotauro sale y termina destruyendo todo. Y segundo, el mito termina justificando el poder del rey. El rey controla al Minotauro. Por lo tanto, el rey, ya el rey nos protege. Por lo tanto, él debe gobernar porque nos da protección. Esas son las justificaciones del mito. Ahora, profe, y la gente se creía eso, ahí viene el laberinto. Lo que decía el rey es, mira, ahí está el Minotauro dentro, por si acaso tienen que pagar sus ofrendas. Nunca va a faltar alguien que diga, yo no quiero pagarte, yo nunca he visto el Minotauro, ¿por qué va a pagar? Está bien, tú no quieres pagar, anda, entra y habla con el Minotauro. Si el Minotauro te dice que tú no pagues, no pagarás, ya no pagarás. Pero todo lo demás no nos vamos a perjudicar por eso. Así que, como siempre, los seres humanos solemos ser bastante curiosos. Cuando Juanito va a entrar a hablar con el Minotauro, la gente está afuera esperando. Juanito entra y lo que hace es entrar a un laberinto que no tenía salida. Así que, desde adentro, Juanito comienza a gritar, socorro, auxilio, sáqueme de acá. Y la gente lo primero que se alucina es que el Minotauro lo está matando, ¿ya? Así que la gente dice, ah, no, ese Minotauro salvaje, mira cómo lo mata. Y un momento u otro ya se cayó a pagar por el Minotauro y ya lo mató. Es que tenemos que hacer lo demás, pagar los otros impuestos, nada más. Este tipo de mitos, este tipo de leyendas justifican el poder. Y te lo expliqué también la vez pasada que hablamos de Chavín y la imagen del anzón monolítico con todo lo demás, por si acaso, no es una novedad o no es un hecho aislado lo que termina apareciendo en la leyenda del Minotauro. Ahora, ¿qué más va a terminar sucediendo? Si queremos hablar de temas culturales, Creta va a terminar desarrollando la escritura lineal del tipo A, la cual no ha sido descifrada, pero hay una serie de símbolos en varias de las paredes de los templos que tal vez representan una escritura, repito, pero sin descifración hasta la actualidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La historia de Creta, ya repito, el pueblo más poderoso del mar Ejeo en ese momento, va a terminar entrando en crisis producto de una primera oleada migratoria. Y esa primera oleada migratoria es la oleada de la invasión de los aqueos. Hay mucha discusión sobre el origen étnico de los aqueos. Algunos dicen que son pueblos indo-europeos, pobladores arios, blancos, y otros dicen que no, ya que al contrario terminan siendo poblaciones de otro tipo de origen. La cuestión es que no se sabe en particular. Cuando los aqueos llegan, llegan de norte a sur e invaden la región de los Balcanes. Y lo que ellos hacen, ya, no es invadir a Creta. Lo que ellos hacen inicialmente es tomar el control de la región de los Balcanes a través de una serie de tribus en las que estaban distribuidas. Fueron asentando su dominio en los Balcanes y Creta fue perdiendo influencia sobre este territorio. Entonces, los cretenses entran en decadencia producto de la invasión de los aqueos sobre los Balcanes. A partir de ese momento, ya a partir de ese momento, es que se vive la segunda etapa de este periodo prelénico de la civilización del Egeo, que es el llamado periodo misénico. El periodo misénico también se le debe conocer como el periodo de los aqueos, por estos pueblos que acaban de emigrar, como te había mencionado. Ellos, ya ellos, cuando entran a la región de los Balcanes, insisto, están divididos en diferentes tribus y van a terminar formando una serie de pueblos o pequeños reinos independientes en los Balcanes. Lo segundo, ya lo segundo, es que como han tenido contacto con pueblos que han estado bajo la influencia de los cretenses, pues van a terminar absorbiendo sus logros culturales. Por ejemplo, la escritura lineal A de los cretenses va a terminar siendo mejorada o simplificada y se crea la escritura lineal del tipo B. Eso que en el periodo misénico ya se conoce un poquito más de su historia, porque aparece esta escritura que sí ha sido descifrada. Por Michael Vendris. Además de esto, además de esto, recuerda tú que estas tribus mecénicas y estos pequeños reinos van a terminar estableciéndose una alianza. Esa alianza se le conoce con el nombre de la Liga de los Aqueos o la Liga Akea. La Liga Akea es una alianza de carácter política, de carácter comercial y de carácter militar formada por los diferentes pueblos aqueos. Su objetivo, ya su objetivo, tener el control de las regiones de los alrededores de los Balcanes. Para eso, con el objetivo de tener el dominio sobre el mar Egeo, van a terminar enfrentando y derrotando a una Creta que ya se encontraba debilitada. Pero después de tomar el control del mar Egeo tras derrotar a Creta, pues les entró una visión mucho más grande. Ellos lo que querían era el control de este espacio, conocido con el nombre del mar, el Mar Negro. El Mar Negro venía teniendo en sus alrededores una gran cantidad de producción de trigo, base alimenticia de la población en Europa, y que ellos querían tener bajo su mando. Pero había un problema. Quien manejaba el comercio en el Mar Negro, ¿quién era? Quien manejaba el comercio en el Mar Negro era este pueblo llamado con el nombre de Troya, ubicado en la puerta de acceso precisamente hacia el Mar Negro o hacia el estrecho del Bósforo. Si los aqueos eran un pueblo en pleno desarrollo, los troyanos ya eran un estado consolidado y muy poderoso para la época. La guerra de Troya, como se le suele conocer, termina teniendo como causal real el control comercial del Mar Negro, el control del comercio y la producción de trigo de sus alrededores. Pero recuerda que Homero, ya en una obra llamada La Iliada, una obra literaria, nos ha terminado contando precisamente la guerra de Troya. Según la literatura, ya, a ver muchachos, ustedes ya que llevaron ese tema, según la literatura, ¿quién termina siendo, o cuál termina siendo la causa de la guerra de Troya? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Según la literatura, ¿cuál es la causa de la guerra de Troya? Por el secuestro de Elena. Por el secuestro de Elena. ¿Quién era Elena, ya? Según Homero, es la mujer más hermosa del mundo, pero además de eso, era la mujer de Menelao, y Menelao era el hermano de Agamenón, y Agamenón terminaba siendo el líder de los aqueos, ¿ya? ¿Quién rapta a Elena? La rapta París. ¿Y quién era París? París es hermano de Héctor, y ambos terminan siendo príncipes de Troya. Si entiendes bien la situación, este es un conflicto entre troyanos y aqueos, ¿ya? Entre troyanos y aqueos. Y si existió el rapto de Elena, ya Elena, por más hermosa que sea, no es motivo suficiente para hacer una guerra. Si existió, al fin y al cabo sería un pretexto para terminar iniciando el conflicto entre estos dos pueblos por el control del Mar Negro. ¿Qué más nos dice Homero en la Iliada? Que esta guerra terminó durando 10 años. Los aqueos terminaron llevando sus principales jefes, guerreros, ya para poder pelear contra los troyanos, y por más fuerza militar que tuvieron, no podían superar las altas y fortificadas murallas de Troya. Al final, lo que no se pudo ganar por 10 años a través de la fuerza, se ganó en una noche a través de la estrategia. Según la literatura, un personaje llamado con el nombre de Ulises o U Odiseo va a terminar siendo quien le dice a Agamenón, vamos a hacer lo siguiente, voy a decirle a los troyanos que ya perdimos, reconocemos nuestra derrota y nos vamos, pero vamos a terminar regalando el famoso caballito de Troya. Mientras que los troyanos justificadamente estaban celebrando después de 10 años de una guerra y estaban en una borrachera y en una orgía, mientras que la gente ya estaba bien alcoholizada, los aqueos comienzan a bajar del caballito, abren las puertas y en un contraataque de una sola noche terminaron derrotando a Troya, incendiaron la ciudad y terminaron venciendo en este largo conflicto. Bacán. Profe, primera pregunta, ¿Troya existió? Sí, va a terminar siendo posteriormente investigada por un arqueólogo alemán y se encuentra Troya. Se encuentra que Troya viene teniendo 10 fases de historia y en la fase 4 aproximadamente hay un gran incendio en la ciudad y esto al parecer está liado a este conflicto mencionado. Ahora, profe, si existió la guerra de Troya, entonces también existió Héctor, París, Menelao, Gamenón, Aquiles, ya Patroclo y todo lo demás. La verdad es que no necesariamente, ya no necesariamente, porque recuerda que la literatura es historia ficcionada. O sea, puede ser cierto, ya puede ser cierto, pero viene teniendo algunos matices que le dan precisamente los narradores para hacerlo más interesante. O se le termina poniendo algunos actores principales o secundarios que le terminen dando más vida a la historia. Entonces, no necesariamente es 100% cierto, pero de que hubo Troya y hubo guerra, existió. Cuando los saqueos venceron a los troyanos y están en su mejor momento, en su mejor momento, pum, viene una invasión. Y esta invasión termina siendo la invasión de este pueblo conocido con el nombre de los Dorios. Esto fue una pregunta antigua de examen a misión. La invasión de los Dorios le pone fin al periodo misénico y le da inicio a una nueva etapa llamada con el nombre del periodo Os, el periodo oscuro, el periodo oscuro. Los Dorios van a ser importantes, ¿por qué? Porque los Dorios van a ser portadores de una nueva tecnología. Y esa nueva tecnología termina siendo, ¿cuál? Termina siendo él, el hierro. Ya el hierro. Ya les he hablado antes, recuerda que los pueblos con tecnología de hierro terminan soliendo vencer a los pueblos de tecnología de bronce. Entonces, los Dorios con una mejor tecnología militar enfrentaron a los saqueos y los terminaron sometiendo. Ya los terminaron sometiendo. Pero no fueron los Dorios los únicos que invadieron la región. Los Dorios ya son un pueblo indoeuropeo. Blancos portadores de hierro, de eso sí no hay discusión. Lo que no se sabe es si los Dorios iniciaron un periodo de invasiones o migraciones indoeuropeas. Es decir, dos opciones. Primero llegaron los Dorios. Tiempo después llegaron los Jonios. Tiempo después llegaron los Seolios, que son los tres pueblos que van a invadir. O la segunda opción es que estos fueron tres tribus diferentes, todos de la misma raíz indoeuropea, y terminaron ingresando en masa en la misma época. Pero de que hubo migración de Dorios, Jonios, Seolios, que le dio o le puso fin al periodo aqueo, eso termina siendo incuestionable. A partir de este periodo, nace las civilizaciones helénicas por las mezclas raciales y culturales que se van a terminar produciendo. La civilización helénica se va a terminar caracterizando por estar conformada por tres grandes momentos. Periodo oscuro, arcaico y clásico. Comencemos con el periodo oscuro. ¿Por qué se le llama periodo oscuro a esta etapa de casi 350 años de existencia? Lo que pasa es que los pueblos indoeuropeos son ágrafos, no tienen escritura. Y el problema es que ellos no han terminado dejando registro escrito de lo que hicieron cuando invadieron el territorio. Por lo tanto, no tenemos fuentes para poder reconstruir ese momento. Segundo, en estos 350 años, lo común terminaban siendo las guerras y los conflictos. Y producto de las guerras y conflictos, muchas construcciones del periodo prehelénico o redesarrolladas durante esta etapa de 300 años fueron destruidas. Así que no hay mucha fuente material o arqueológica, ni mucha documentación escrita que me permita saber cómo es que se desarrolló este periodo. Por eso hablamos del periodo oscuro. Para los investigadores, esta es una etapa en donde estamos con los ojos vendados y no sabemos bien lo que terminó sucediendo. Por eso el nombre del periodo oscuro. Pero insisto, ¿qué es lo que va a pasar? El periodo oscuro es el periodo de invasiones. De los dorios, que inicialmente son los que portan el hierro y lo introducen en los Balcanes, pero también de los jonios y los eolios. ¿Qué es lo que vamos a vivir? Conflictos. Conflictos permanentes por el control de territorios. Lógicamente, los pueblos más poderosos van a buscar tener el control de las tierras más fértiles. Y los pueblos más débiles, ¿qué es lo que le va a terminar pasando? A los débiles que se enfrentan contra los fuertes, solamente le va a quedar tres caminos. O los matan, o los esclavizan, o huyen. Yo siempre pongo este ejemplo, muchachos y muchachas. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Imaginemos que se termina encontrando por debajo de la superficie de la ciudad de Lima, donde nosotros terminamos viviendo en mayoría, se termina encontrando una serie de metales preciosos, raros y evidentemente muy ricos. Se termina encontrando litio, se termina encontrando platino, se termina encontrando plutonio, se termina encontrando oro, diamantes y demás. Se encuentra todo. O sea, de un momento a otro se termina encontrando petróleo en grandes cantidades, más cantidad de petróleo que Catar, que Arabia y que Venezuela. Se termina encontrando una gran cantidad de recursos. Entonces nosotros nos frotamos las manos. Al principio dicen, uy, qué rico, vamos a terminar siendo, vamos a tener más plata que Catar. Vamos a organizar el próximo mundial y ahí sí vamos a ir. Pero, ya, pero, lo que sucede es otra cuestión complicada. Ya, como somos un territorio pequeño, sin una gran fuerza militar, pero con muchos recursos, lo más probable es que pueblos más poderosos nos quieran invadir. Y acá viene precisamente el problema. Ya. Supongamos que, ante todos estos recursos que tenemos, Estados Unidos dice, ¿sabes qué? Ya, Lima, yo voy a tomar el control de tu región. Ya. Así que voy a bombardear el suelo de Lima para poder quedarme con los recursos que están adentro. Y lo voy a hacer durante un mes. Así que nos dan un mes para que la población de Lima se aleje de la ciudad, ya, se aleje de la ciudad, para que ellos puedan explotar nuestros recursos. Bueno, si Estados Unidos, con la tecnología militar que tiene, viene a invadirnos, pues, algunos dirán, vamos a hacerle la guerra y hagamos una resistencia. Pero otros van a decir, no, por las puras es, ya, por las puras es. Mejor nos vamos. Ahora, ante el hecho que te tengas que ir, viene una pregunta que termina siendo importante. La pregunta es, ya, la pregunta es, opción uno, ¿tú esperarías que el alcalde de Lima termine organizando a la población para que nos podamos ir hacia otras provincias de manera ordenada? O, número dos, terminas agarrando a tu familia cercana y te vas con ellos a otro lugar. ¿Qué me dices tú? Opción uno, esperas que el Estado organice la migración ordenada. O, número dos, agarras a tu familia y te retiras por tu cuenta hacia otro lugar. ¿Qué me dices tú? Ahí está. Su compañera Jessica me dice, profe, yo no confío en el Estado. Así que, por lo tanto, la opción número dos. Y eso sería lo común. Yo también haría lo mismo, ¿no? Chapo a mi esposa, a mis hijos, a mis padres y nos vamos por otro lado. En ese momento que nos estamos yendo en grupos familiares, recuerda que en el mundo andino a los grupos familiares se les conoce con el nombre de Ayus. Pero en el territorio griego a los grupos familiares se les conoce con el nombre de Oikos. Oikos es casa y hace referencia a la familia. Tal vez a ustedes en economía les hayan hablado precisamente que la economía viene a la palabra Oikos, Oikosnomia. Y Oikos hace referencia a casa, a vivienda, a la administración de los recursos de la casa. Entonces, precisamente los Oikos, que son grupos familiares, comienzan a migrar. Repito, para no ser asesinados o esclavizados, mejor me voy. Ya, mejor me voy. Supongamos una siguiente explicación, ¿verdad? Esto, hay muchas familias que están yendo de un lugar a otro, migrando, evitando precisamente la guerra. Ya, evitando la guerra. Entonces, ahí viene un punto que termina siendo esencial, ¿verdad? Que termina siendo esencial. Pregunta, durante el periodo oscuro, ¿ya? La demografía, es decir, la cantidad de población del territorio, ¿aumenta o disminuye? ¿Ya? ¿Qué me dices tú? Durante el periodo oscuro, la demografía, la cantidad de población del territorio griego, ¿aumenta o disminuye? A ver, ¿qué me ponen como respuesta? ¿Qué me ponen como respuesta? Insisto, ¿ah? Vuelvo a repetir. Durante el periodo oscuro, la cantidad de población en Grecia, ¿aumenta o disminuye? Y la respuesta, porque se está demorando, ahí está, la ley me está dando la respuesta. La respuesta es que disminuye. Disminuye por dos factores, muchachos. El primer factor termina siendo el factor guerras. Como hay un montón de conflictos por el control de tierras fértiles, recuerda que va a haber un montón de muertos producto del conflicto. Lo segundo que va a terminar sucediendo es que ya en épocas de paz, las poblaciones, y muchos de ellos son poblaciones rurales, agrícolas, las poblaciones, los padres, por ejemplo, van a tener una familia numerosa. Vienen teniendo ocho, diez, doce, catorce hijos, ya, catorce hijos. Pero en estas épocas de guerra, por lo general, la población suele disminuir por algo. Uno, porque cuando la gente está migrando, no puede terminar trasladando, pues, a un montón de niñitos, ya, de un montón de un lugar a otro. Eso que en época de guerras, se suele terminar generando una reducción demográfica porque la familia suele tener menos hijos. ¿Por qué? Porque tienen que huir, porque los recursos terminan siendo muy pocos y porque yo no quiero que mi hijo sufra las atrocidades de la guerra. Entonces, los que antes tenían catorce hijos, pues, ahora tendrán dos o tres. Eso genera una disminución demográfica de la población. Pero también hay que tomar en cuenta otro aspecto. El otro aspecto, ya, el otro aspecto, es que cuando ellos van migrando, ¿qué va a pasar? Supongamos que una familia A, B, C, D, E, F, G, H, ya, que está migrando, migrando de un lugar para otro, evitando la guerra, terminan llegando al local de la universidad, ya, local de San Marcos, que es un terreno relativamente grande, ya. Entonces, llegaron ocho familias de treinta personas aproximadamente y llegan al terreno de San Marcos, ya. Entonces, tienen dos opciones. La primera opción es que se terminen peleando entre ellos por el control del terreno. Y la segunda opción es que digan, ¿sabes qué? No tenemos por qué pelearnos, porque todos los que estamos acá estamos huyendo. Y ahora estamos acá. No sabemos si en los próximos meses vienen los dorios, los jonios y los sebolios por el territorio y también tengamos que huir. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convivir en la región. Eso es lo que termina sucediendo durante este periodo oscuro. Hay, repito, invasiones de los pueblos poderosos por tierras, esclavización y muertes de muchas poblaciones y otros van a terminar migrando, repito, por el temor a ser asesinados o esclavizados. Ahora, cuando migran y se juntan en diferentes territorios, hay un momento en que el periodo oscuro acabó. ¿Por qué acabó el periodo oscuro, profe? Por una cuestión bien simple. Nació porque se están peleando por recursos. Y acabó cuando los pueblos más poderosos ya vienen teniendo las tierras más fértiles y las zonas de mejores recursos. En ese momento ellos ya no se mueven y cuando ya deciden ellos no pelear, pues los pueblos más débiles ya no tienen la obligación de escapar. Y por esa misma situación, ya por esa misma situación, es que las guerras se detienen. Esa época de calma post-periodo oscuro se le conoce con el nombre del periodo arcaico. Y el periodo arcaico se caracteriza, ¿por qué? Repito, por ser una época de tranquilidad, paz y estabilidad. Pero en esa misma época nace algo importante. En esa época nacen las llamadas polis. ¿Qué cosa es una poli, muchachos y muchachas? Una poli es una ciudad-estado. Y ese término ya lo hemos visto antes. Se le llama ciudad-estado porque el territorio es geográficamente pequeño como una ciudad, pero viene teniendo su propio sistema de gobierno. Es decir, no existe un reino de Grecia. Lo que existe son pequeños reinos locales, también llamados con el nombre de polis o ciudades-estado. ¿Cuál es la característica de las polis? ¿Cuál es la característica de las polis? Pues, aparte de su espacio reducido y su independencia política, hay que recordar otro aspecto más. ¿Por qué las polis terminaban siendo geográficamente pequeñas? Y ahí viene el aspecto geográfico. La península de los Balcanes es una región que viene teniendo una gran cantidad de cadenas montañosas. Y estas cadenas montañosas que terminaban, digamos así, atravesando el territorio de la región de los Balcanes, vamos a ver que terminan siendo más o menos así. Estas cadenas montañosas, que parece un michi, termina siendo las limitaciones naturales de una poli. De una poli. Entonces, en esta cuadrícula encontramos una poli A, en esta encontramos una poli B, en esta encontramos una poli C y así por el estilo. Y así por el estilo. Repito, las condiciones geográficas terminaban limitando en la región de los Balcanes las dimensiones que las polis tenían. Sobre todo las cadenas montañosas que atravesaban la región. Lo mismo pasaba en las islas del mar Egeo. O sea, la poli llegaba hasta donde comenzaba el mar, porque esa terminaba siendo su limitación natural. Es una de las características por la cual, repito, las polis terminan siendo pequeñas ciudades-estado políticamente independientes. Ahora, a pesar de la independencia política, podemos decir de que en este momento encontramos una civilización. ¿Por qué? No solamente porque ya están mezclados Dorio, Jonio, Seolio y Aqueos, sino mucho más importante es porque cada uno de estos pueblos vienen teniendo elementos en común. Y estos elementos en común terminan siendo, por ejemplo, que todos hablan el mismo idioma que es el griego, que todos creen en los mismos dioses. Todas las polis creen en los dioses del Olimpo. Creen en Zeus, creen en Ares, en Hades, en Atenea, en Poseidón, en Hermes y demás. Aunque cada uno de estos dioses viene, o que cada una de estas polis viene teniendo a un dios o diosa protectora. Pero, repito, en general creen en todos los dioses del Olimpo. Y tercero, vienen teniendo costumbres en común. Y cuando hablo de costumbres me estoy refiriendo a qué. Alimentos, vestimentas, este... ¿Qué más? Ya me estoy refiriendo, por ejemplo, a festividades, tradiciones que comparten y que permiten que ellos se sientan como parte de una misma cultura o una misma civilización. No te olvides tú. Ya no te olvides tú. Ahora, ¿qué más hay que tomar en cuenta? Profe, una pregunta. Si tú me estás diciendo que los griegos se terminan comportando entre ellos como hermanos, por así decirlo. La pregunta es, ¿y cómo termina siendo la relación entre las polis? ¿Termina siendo una relación de amistad y de tranquilidad permanente? La respuesta es que no. Ya la respuesta es que no. La respuesta es que las polis se paran enfrentando a cada rato. Se van a terminar enfrentando ya sea por el dominio político, por el dominio militar o por simplemente terminar demostrando que los dioses están en favor de uno u otro pueblo. Pero tomen en cuenta, ya tomen en cuenta, vuelvo a repetir, que a pesar de eso, ya a pesar de eso, los griegos se reconocen como iguales sin dejar de lado los enfrentamientos existentes. Otro dato más a tomar en consideración. Bueno, en esta época, el periodo arcaico, ya que no hay guerras, entonces se va a terminar estableciendo un crecimiento demográfico. La gente, cuando hay periodos de paz después de un conflicto, pues yo siempre digo, se ponen al día y comienzan a tener hijos como loco. Y ese va a terminar siendo un problema, porque en el paso de las décadas, las familias que pasaron de tener 14 hijos a tres hijos, pues ahora volvieron a tener 10, 12, 15, etc. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Lo que va a terminar sucediendo, muchachos y muchachas, es que producto de ese crecimiento demográfico, producto del crecimiento de la población del territorio en Grecia, se va a terminar generando una nueva necesidad. Y la nueva necesidad termina siendo, ya termina siendo el crecimiento de los recursos. Pero como los territorios son geográficamente muy limitados y muy montañosos, pues las zonas de producción agrícola no van a terminar creciendo de la noche a la mañana. Por eso mismo, ya por eso mismo, los griegos tenían una alternativa inmediata. La primera era, ¿cuál? Me voy a terminar enfrentando con el vecino y le voy a terminar quitando las tierras que posee. Pero este era un problema, este era un problema, porque iban a regresar al periodo oscuro de guerras permanentes. Y lo que decidieron fue esto. En lugar de pelearnos entre nosotros por el control de recursos, lo que vamos a hacer es tomar el control de territorios en los alrededores del mar Mediterráneo y los vamos a terminar ocupando. Y eso es el llamado periodo de las colonizaciones. Precisamente, como lo puedes ver en el mapa, que está en la parte inferior del periodo arcaico, encontramos de morado todos los territorios donde los griegos se terminaron expandiendo para esa época. Se expandieron por la zona del sur de Francia y de España. Se expandieron por los alrededores del Mar Negro y el Asia Menor, pero también en territorios en la zona del África. Entonces, toma en cuenta ello. Ahí viene otro dato más. Se le llama poli a las ciudades de estado en la región de Grecia y se le llama metropolis a aquellas ciudades de aquellas ciudades que venían teniendo dominios o colonias fuera del territorio de la región de los Balcanes. Es decir, a la poli que poseía colonias se le pasaba a llamar con el nombre de metropolis o metrópolis, que es un término, repito, que hace tiempo ha venido en pregunta de examen de admisión y que hay que tomarlo muy, muy en cuenta, muy, muy en cuenta. A ver, ¿qué más hay que tomar en consideración? Tras este periodo arcaico, viene en realidad la etapa más importante de la historia de Grecia, que es el llamado periodo clásico. Y el periodo clásico se va a terminar caracterizando por cuatro momentos importantes. Uno, el gran desarrollo de las polis donde destacan Atenas y Esparta. Segundo, vamos a terminar encontrando, vamos a terminar encontrando el periodo del conflicto entre griegos y persas, llamados con el nombre de las guerras médicas. Tercero, encontramos el periodo de apogeo de Atenas después de las guerras médicas, llamado con el nombre de el siglo de Pericles. Y cuarto, encontramos un conflicto interno entre los griegos de grandes dimensiones, que es las guerras del Peloponeso. Así que esto es lo que vamos a pasar a revisar en las próximas diapositivas y comencemos hablando precisamente de las grandes polis, de las grandes polis. En ese caso, en ese caso, ¿qué es lo que encontramos? En ese caso, ¿qué es lo que encontramos? A ver, en el caso de Esparta, muchachos y muchachas, ya, bueno, son dos grandes polis que van a desarrollarse en el territorio griego. Esparta y Atenas. Sin desmerecer a otras como Corinto, Rodas, Mileto, ya, Mileto, Olimpia y varias otras más. Pero Esparta y Atenas son las más destacadas. Cuando hablamos de Esparta, ya, cuando hablamos de Esparta, me dice acá, Esparta se caracteriza, ¿por qué? Esparta, por ser una ciudad-estado, claro, es una poli, fundada por parte de los dorios, ya, precisamente, si bien los helenos terminan siendo parte de una mezcla de diferentes pueblos, recuerda que siempre se menciona a un pueblo predominante, ya, a uno de los, de las etnias que va a terminar siendo la fundadora de una región. Y de ahí van a nacer los nobles, precisamente, de esa poli. Para los espartanos, ellos vienen de los dorios, pueblo guerrero, portador del hierro, que decía, ya, que decía, que provenía, además, de esto del dios de la guerra, llamado el dios Ares. Dice, además, fue la mayor potencia militar de Grecia y se ubicaba en la región de Laconia, en la península del Peloponeso. Vamos a recordar por acá. Yo les había dicho que en la región de los Balcanes parecía una mano que se adentraba en el territorio del Mediterráneo. Y en la parte inferior, en la parte inferior, encontramos la palma y los dedos. Esta zona del sur se le conoce como la zona del Peloponeso. La zona del Peloponeso termina siendo una amplia llanura, ya, llanura, un territorio plano y extenso, cruzado por un río llamado con el nombre del río Eurotas, Eurotas. Y esta región, precisamente, ya, precisamente, es la que termina siendo muy fértil a este territorio, ya. Toma muy en cuenta eso. Ese territorio termina siendo muy, muy fértil, ya, muy, muy fértil. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto permite, por ejemplo, que en el territorio de Peloponeso, los espartanos tengan como principal actividad económica la actividad agropecuaria. Agropecuaria significa que tienen agricultura y ganadería por la fertilidad del suelo. Yo le diría algunos otros datos más con respecto a Esparta. Repito, ya, para los espartanos, ellos tienen como dios protector al dios de la guerra, que es el dios Ares, ya que ellos son un pueblo militar. Otra cuestión a tomar en cuenta es que ellos van a desarrollar una sociedad de tipo aristocrática. Cuando hablamos de aristocrática, la palabra krasia viene de kratos, que es poder. Aristo viene de la palabra mejor. Cuando hablamos en griego, recuerda que no se lee de adelante para atrás, sino de atrás para adelante. ¿Y a qué me refiero? No estamos hablando de el mejor poder, sino el poder del mejor o de los mejores. ¿Quiénes se hacen llamar los mejores? Los mejores terminan siendo las familias nobles. Las familias nobles. En ese sentido, muchachos y muchachas, hay que tomar en cuenta que la nobleza espartana, ya la nobleza espartana, es la que viene teniendo el dominio de la sociedad. La nobleza espartana, ya la nobleza espartana, van a ser llamados, ya con el nombre de homoiois, como está por acá, homoioi. También se le conoce con el nombre de espartanos o espartiatas. Y los homoioi, espartanos o espartiatas, quienes van a terminar siendo. Ellos, ya ellos terminan siendo los ciudadanos. Recuerda que la palabra ciudadano no significa solamente que viva en la ciudad. Ciudadanos significa de que ellos vienen teniendo derecho al voto. Ellos tienen derecho a elegir y ser elegidos como parte del gobierno. Ellos son los que tienen las decisiones de el poder en el territorio espartano. Bueno, los nobles espartanos u homoiois, ya u homoiois, además de eso, son los personajes que van a terminar dirigiendo el gobierno y la defensa militar. Y cuando hablo de la defensa militar es porque precisamente los homoiois terminan siendo los guerreros, ya. Tomen en cuenta eso. Los homoiois son la nobleza militar de la región de Esparta, la nobleza militar. Cuando hablamos de la nobleza militar, ¿a qué me refiero? Pero, a ver, para eso, insisto, es bueno que hayan visto previamente la película 300. Y si no la han visto, insisto, te la dejo como tarea porque es importantísimo para poder entender este periodo. Cuando hablamos, ya cuando hablamos de ello, muchachos y muchachas, ¿qué cosa es lo que va a terminar sucediendo? Te explico. A ver, de acuerdo, ya de acuerdo a la propuesta de Esparta, ya, cuando las mujeres y los varones de la nobleza venían cumpliendo funciones específicas. Por ejemplo, la mujer tenía la función de terminar teniendo buenos hijos. Y cuando me refiero a buenos hijos, me refiero a hijos físicamente sanos para que terminen siendo los próximos guerreros de Esparta. Su función era tener hijos y educarlos, ya educarlos, educarlos como hombres fuertes, como hombres guerreros. Esa era su función. Pero, ¿qué pasaba? Cuando una mujer de la nobleza daba a luz, había automáticamente una persona, además de la persona que ayudaba al parto, había una persona que los terminaba, que terminaba supervisando el parto. Y esa persona que supervisaba el parto, ¿quién era? Esa persona era un representante del Estado. Este representante del Estado agarraba al niño antes que la madre y terminaba viendo si tenía algún tipo de defecto físico o mental evidente. Si tenía alguno de esos tipos de defectos, lo que se hacía con este niño era sacrificarlo. Ya lo terminaban tirando del monte Taigueto hacia el río Brotas, evidentemente dándole una muerte segura. Pero si el niño o la niña nacían bien, entonces se le daba a sus padres. La niña era criada por sus padres y el objetivo era que sea una buena mujer, físicamente sana, que pueda dar hijos sanos. Esa era su tarea. Y buscarle marido para que se case luego. Si era varón, este niño era educado por sus padres hasta los seis años. Y a partir de los siete años de edad, éste pasaba a una escuela semi-internada conocida con el nombre de El Agogue. El Agogue, ya insisto, es una escuela semi-internada. ¿Y por qué se los termino diciendo así? Porque las clases en El Agogue comenzaban antes del amanecer. Tú tenías que llegar al colegio antes que aparezca la luz del día. Y tenías que retirarte después del anochecer. O sea, tú salías de tu casa antes que haya luz del día y regresabas a tu casa cuando ya todo estaba oscuro. En todas las horas, que eran más de doce que tú estabas en El Agogue, ¿cuál era la preparación? La preparación era una preparación de tipo física. Desde el principio, la preparación era una preparación física. ¿A qué me refiero con preparación física? Les terminaban enseñando a, bueno, al principio de manera lúdica, a correr, a hacer pesas, a mover cosas. La idea es que estén ejercitados. Pero luego venían las preparaciones más fuertes. A todos los niñitos los terminaban agrupando en pequeños sectores llamados hoplitas, que eran grupos de seis. Y les enseñaban a ellos seis en conjunto a hacer todo. Les enseñaban a pelear de manera individual, cuerpo a cuerpo, a pelear con armas, a pelear en grupo. Les enseñaban a cazar, les enseñaban a matar, les enseñaban a conseguir sus elementos, les enseñaban a robar, les enseñaban a sobrevivir. Esa era su función. Les enseñaban a sobrevivir, ¿por qué? Porque ellos van a terminar siendo los próximos guerreros y la guerra termina siendo, pues, no termina siendo algo que la gente quiera tener. Profe, no, la guerra es bacán, yo juego counter. Una cosa es counter y otra cosa es estar en una guerra donde tú estás peleando y ves que a alguien le terminan volando la cabeza a tu costado. Anda a ver si te va a parecer tan bonito o tan atractivo. En este caso, repito, a ellos les van enseñando a tener un cuerpo bien preparado físicamente, una fuerza mental, precisamente, para poder estar en la guerra y para poder sobrevivir en los conflictos que eran difíciles. Entonces, profe, ¿desde cuándo comenzaba su preparación de tipo militar? ¿De edad que ellos venían teniendo? Desde los siete años de edad comenzaba su preparación militar. Desde los siete años. Profe, ¿y hasta qué época? Hasta los treinta. De los siete a los treinta, ellos venían pasando por un colegio con una preparación muy fuerte en el aspecto militar. Profe, una pregunta, ¿y qué pasaba a los treinta? Bueno, a los treinta culminabas tu preparación militar y ya recién comenzabas a ser militar del ejército y podías tener algunos rangos dentro de la fuerza militar. Profe, ¿hasta cuándo? Hasta los sesenta años que te daban de baja si sobrevivías. Y a partir de los sesenta años, ya a partir de los sesenta años, tú no te jubilabas si te ibas a tu casa. Tú lo que ibas a hacer en este momento era pasar a trabajar en el gobierno como gerusio, como un consejero anciano para terminar estableciendo reformas o cambios dentro de la sociedad espartana. Profe, la pregunta es, ¿y hasta cuándo? Hasta que te mueras. Ahí viene una cuestión importante. Esparta, les dije al principio, es una sociedad que practica el esclavismo masificado. Los recursos más importantes, tierras y esclavos, le pertenecen al Estado. El Estado le va a terminar dando a los nobles tierras y esclavos para su uso, siempre y cuando tú le termines sirviendo al Estado. Y ahí viene el por qué mataban a los niños, ¿ya? Si es que un niño tenía algún tipo de defecto físico, no va a poder ser militar. Si no va a poder ser militar, entonces no le sirve al Estado. Si tú no le vas a servir al Estado, el Estado no tiene por qué darte recursos. Tú vas a hacer una carga y te mataban. Esto tiene nombre. Se llama la práctica de la eugenesia. La palabra eu significa bien. La palabra gen significa raíz. Aquellos que tienen buenas raíces sobreviven. Aquellos que no tienen buenas raíces los matamos porque no nos sirven. Así de práctico terminaba siendo la situación en Esparta. Ahora, profe, una pregunta. ¿Me estás diciendo que a partir de los 30 años yo recién pasaba a ser militar? Sí, ya pasaba a ser militar, eso sí. Pero toma en cuenta otro aspecto más. No solamente pasabas a ser militar ya formalmente establecido, sino que a partir de los 30 años tú recién pasabas a ser ciudadano. Tenías derecho al voto. Para ser ciudadano en Esparta, tú terminabas teniendo cinco requisitos. Requisito número uno, ser noble. O sea, la gente del pueblo y los esclavos excluidos. Ser noble, ser varón. Las mujeres de la nobleza incluso excluidas también del derecho ciudadano. Ser noble, ser varón. Ser mayor de 30 años. Haber culminado tu preparación militar. Cuarto punto. Y quinto, tener hijos. Profe, hay una cuestión que no entienda. Si yo me voy antes del amanecer al auge y termino regresando después del anochecer, ¿en qué momento voy a tener hijos? Y ahí venía este aspecto importante. Recuerda que los matrimonios de la época y por muchísimos siglos han sido matrimonios pactados por parte de los padres. O sea, no es que tú decías, esa chica me gusta, vamos a ir al cine, vamos a ir al parque. Ya me caso con ella y el embarazo. No era así. Los padres decidían con quiénes se casaban sus hijos. Y por lo general el matrimonio era varones a partir de los 14, mujeres a partir de los 11 años. Tú podías estar casado ya con 15 años, pero igual. Ibas al colegio antes del amanecer y regresabas después del anochecer. O sea, literalmente tú no venías teniendo contacto visual con tu esposa, porque cuando te ibas no había luz y cuando regresabas no había luz. Había contacto carnal, había sexo, había sexo, había embarazo, había hijos. Pero, pero el varón no puede tener una relación cercana con su familia. Tiene que tener una relación cercana con sus militares, con los hoplitas, que son parte del ejército. Ellos son los que realmente importan. Lo que realmente importa es Esparta. ¿Por qué los espartanos actúan así? Porque parece muy desalmado. Lo que pasa es que los espartanos consideraban los siguientes puntos. Número uno, ya número uno. Bueno, el varón madura a los 30 años, lo cual es cierto. Algunos maduran más rápido que otros, pero en promedio los varones maduramos a los 30 años. Ahora, para los espartanos había otro factor. ¿Qué cosa era madurar? Madurar no es que ya no quieras jugar PlayStation. No me refiero a eso. Madurar era que tú termines introduciendo en tu cabeza y asimilando de que para ti lo más importante termina siendo defender a Esparta, pelear por Esparta y morir por Esparta. Eso es lo que tú tienes que terminar teniendo bien claro en la cabeza. Y eso se consigue a los 30 años. Ahora, ¿por qué te alejaban de tu familia? ¿Te alejaban de tu familia? ¿Por qué? Porque para los espartanos hay una frase. Con el escudo sobre el escudo. Con el escudo peleando contra los contrincantes. Contra los contrincantes. O sobre el escudo porque me sacan muerto del campo de batalla. Uno no huye del campo de batalla. Si yo estoy solito con mi espada, con mi lanza y con mi escudo frente a 100 enemigos, esta es la buena muerte peleando. La buena muerte peleando. Yo me voy a enfrentar contra ellos y seguramente me voy a morir. Pero antes de morir me voy a terminar llevando 20, 30, a todos los que pueda de ese grupo para que la gente recuerde mi nombre. Para que en Esparta se recuerde mi nombre y se mantenga el honor de mi familia. Y que el Estado, por haber peleado por Esparta, siga manteniendo mi familia con recursos, con tierras y esclavos. Eso era precisamente el honor militar que los espartanos tenían interiorizado, producto de esa preparación militar que han venido teniendo desde pequeños. No te olvides tú. Ya no te olvides tú. Entonces, vuelvo a repetir. Tú podías tener hijos, pero no una relación cercana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría, según los espartanos, si es que le permitimos a este guerrero tener una relación muy cercana con su familia, convivir mucho tiempo y muchas horas con ellos? En el momento que veo 100 enemigos, digo, me van a matar. Pero si me matan a mí, ¿quién va a ver a mi esposa? ¿Quién va a ver crecer a mi hijo? Entonces, mejor dejo las armas y me voy. Por eso es que los espartanos, repito, a partir de los 30 años, recién comenzabas a tener una relación más cercana con tu familia. Pero, pero más cercana, sabiendo tú que lo más importante es pelear y morir por Esparta. Eso depende de tu honor como espartano y como guerrero. Ahora, los homoyois provienen de los dorios que han fundado la ciudad y que van a ser los nobles del territorio espartano. Y luego vamos a encontrar a otro grupo llamado con el nombre de los periecos. Ya, los periecos. El caso de los periecos es un caso discutible. Hay muchas teorías sobre qué cosas son los periecos. Ya, yo considero esto, ya, porque lo he leído en varios textos también. Los periecos son espartanos nobles, pero que no han culminado su preparación militar porque era demasiado esforzada. Desertaban del ejército, se iban del ejército y como castigo el Estado le decía, bien, bacán, te puedes ir, ya te puedes ir, pero ya no puedes vivir en Esparta. Vas a terminar viviendo en la periferia, le viene el nombre de perieco. Vas a vivir en la periferia de la ciudad, en las zonas montañosas. Puedes entrar a la ciudad, visitar a tu familia, pero no te puedes quedar a vivir acá porque este ya no es su territorio. La gente que vive allá, en las montañas, terminan siendo libres. No son esclavos, son personas libres que tienen que pagar tributos por las actividades que hacen. ¿Y a qué se dedican? Son pastores, pueden ser pescadores, y muchos de ellos son artesanos, ¿ya? Ellos, ya, ellos no tienen derechos políticos, no pueden decidir sobre el gobierno de Esparta porque han perdido ese beneficio al retirarse del ejército. Otras versiones dicen que terminan siendo pueblos extranjeros que viven en los alrededores de Esparta. Y repito, se les permite entrar, pero no vivir en la región, sin derechos ciudadanos, pero son libres al fin y al cabo. Repito, hay dos versiones, yo prefiero la primera. Ya, yo prefiero la primera. Pero son libres tributarios, ¿ya? Libres tributarios. Esa es una cuestión a tomar en cuenta. Lo siguiente es el grupo de los hilotas. ¿Y los hilotas quiénes son? Son los esclavos. Cuando los dorios, portadores del hierro, llegan a la península del Peloponeso, ahí vivían los aqueos. Y los aqueos fueron sometidos a condición de esclavitud. A condición de esclavitud. Había un problema en esa condición de esclavitud. La nación dominante, los dorios, los espartanos, tienen el control sobre la nación dominada que han puesto, se han sido puestos en condición de esclavos o de hilotas. Esta población esclavizada recuerda los tiempos en que fueron libres, y por lo tanto quisieran recuperar esa condición. Por eso es que de cuando en cuando los esclavos, aqueos, hilotas, se revelaban. Se revelaban. Y cuando se revelaban, es por eso que Esparta se militarizó. Para muchos, Licurgo, que es el organizador del estado espartano, terminó creando el ejército con ese objetivo, de controlar las rebeliones de los hilotas esclavizados. Entonces, ¿qué pasaba? Esparta, ese es otro dato a tomar en cuenta, Esparta es un pueblo guerrero. Seguramente es la mayor fuerza militar de toda Grecia. Esparta es un pueblo guerrero, pero no es un pueblo expansivo. Esparta le puede hacer la guerra a otro pueblo, saquearlo, o puede hacerle la guerra a otro pueblo y exigirle tributos, pero no se queda con sus territorios. Por lo tanto, es un pueblo guerrero, no expansivo. Si no se expande tanto, el número de esclavos que requiere Esparta tampoco va a terminar variando mucho. Los esclavos que se tienen son los esclavos que se requieren para trabajar las tierras y realizar los servicios en favor del estado y la nobleza. Pero si el número de esclavos crece demasiado, el problema es que estos se pueden terminar revelando, y eso no conviene. Por eso es que cada cierto tiempo se realizaba una práctica conocida con el nombre de la criptia. ¿Y qué cosa era la criptia? La criptia literalmente era que al número de esclavos excedentes se les daba libertad. La libertad. Se les daba libertad no para que sean libres. Se les daba libertad durante un lapso de tiempo, media hora, una hora, para que huyan. Y después de esa huida comenzaba la criptia o cacería de esclavos. Literalmente. Era algo así como los juegos del hambre. Y los perseguían y los perseguían. Y los espartanos se vacilaban matando esclavos a través de la criptia. Aquellos que lograban sobrevivir durante el tiempo de la criptia terminaban quedando libres. Ya terminaban quedando libres. Pero era un caso bien complicado. Ya bien difícil de que suceda. Entonces recuerda, los silotas terminan siendo esclavos. Ya te dije, las tierras y los esclavos le pertenecen al Estado. Así que son mano de obra del Estado. Y van a ser entregados, ya entregados en uso, ya en uso para los miembros de la nobleza. Así que ahí tenemos a lo muy hoy, nobleza militar, ya gobernantes de Esparta, ciudadanos, ya ciudadanos. Tenemos a los periecos, libres, tributarios que viven en las periferias. Y los silotas que terminan siendo los esclavos del Estado. En la organización política, Esparta es bien aburrida. Es bien aburrida. Esparta va a tener un solo sistema de gobierno durante todo el tiempo. Y se le atribuye esto al Icurvo. Solamente pequeñas variaciones. Lo primero, existe una diarquía. Es decir, existen dos reyes. Un rey de carácter militar y otro rey de carácter religioso. Además de la diarquía, encontramos a quién? Encontramos a la llamada Jerusia. La Jerusia termina siendo el consejo de ancianos. Terminan siendo los espartanos mayores de 60 años, cuya función termina siendo proponer leyes para Esparta. Hay que tomar en cuenta algo, muchachos. Y eso ustedes lo conocen muy bien. Ya lo conocen muy bien. Algunos de ustedes tal vez vivan con sus abuelos. Y tus abuelos terminan siendo muy mayores de edad. 60, 65, 70, 75 años. Y muchos de ustedes deben haber escuchado alguna vez este tipo de discursos. En mis tiempos, ya la gente era más, no sé, mucho más preparada. En mis tiempos, la gente terminaba siendo mejor educada. Se saludaba. Se hacía lo que decían los mayores. La gente estudiaba. Y si no estudiaba, tu papá te terminaba metiendo golpe. Porque se escuchaba buena música, no el perreo que escuchas ahora. Ya sin sentido. Te deben haber dicho alguna vez ese tipo de discursos tus abuelos. Ahora, ¿por qué te lo termino mencionando? Porque por lo general, ya por lo general, lo que van a terminar haciendo los abuelos no es terminar aceptando los cambios que existen en la sociedad. Por el contrario, van a terminar planteando de que todo lo que había en su tiempo era mejor. Y así debería ser la sociedad, como en su tiempo era. Ellos no buscan la modernización, sino que buscan mantener las tradiciones. Y esa era la idea de la Jerusia. Sus leyes no terminaban siendo leyes transgresoras, novedosas. Al contrario, sus leyes terminaban siendo, ya terminaban siendo más de carácter conservadoras para mantener las tradiciones espartanas. No se olviden ustedes. Otra cuestión a tomar en cuenta. Otra cuestión a tomar en cuenta. Además de la Jerusia, estaba otro grupo conocido con el nombre de los Éforos. Los Éforos terminaban siendo cinco personas, ya cinco personas, que provenían de las familias nobles espartanas. Y ellos venían teniendo la función de fiscalizar. Ya, fiscalizar. Es decir, ellos terminaban supervisando el trabajo de la Jerusia y el trabajo de los reyes, ya el trabajo de los reyes. Y podían aplicar sanciones en nombre de la población si es que terminaban cometiendo algún tipo de delito u omisión. Esos eran los Éforos. Lo único que se sabe, ya en el caso de los Éforos, es que es el único cambio político que hubo en Esparta. Los Éforos, en el paso del tiempo, se fueron haciendo más influyentes, más poderosos, ya más poderosos. Pero eso no significa que ellos tengan el control de la sociedad por si acaso. Repito, ya repito. El único gran cambio es que el poder de los reyes comenzó a disminuir y el poder de los Éforos comenzó a crecer. Por ejemplo, cuando se produce la invasión de los persas sobre Atenas y comienzan las guerras médicas, el rey Leónidas, de el rey Leónidas, quiere moverse a la guerra en favor de Atenas. Pero él no puede hacerlo si no le consulta primero a los Éforos. Si has visto la película 300, él va a subir como una suerte montaña, donde hay unos personajes de imagen media monstruosa, a los cuales le dicen a Leónidas, no puedes ir a la guerra porque es luna llena. Y aparte, hay un oráculo que no termina haciendo una muy buena predicción. Así que toma en cuenta, el rey le tenía que pedir permiso a los Éforos y ese era el único cambio. Los Éforos se fueron haciendo cada vez más poderosos. Finalmente, hay otra reunión conocida con el nombre de la Apeya. La Apeya era la Asamblea Popular, una suerte de congreso conformada por parte de los ciudadanos. Todos los ciudadanos de Esparta se reunían en la Apeya y aprobaban o desaprobaban las leyes que la Jerusia terminaba proponiendo. Y además de eso, terminaban nombrando funcionarios para que sean parte del gobierno espartano. Esa era la Asamblea Popular. Es ahí, repito, donde el pueblo tomaba decisiones. Insisto, por pueblo entienden a los ciudadanos y los ciudadanos son solamente los miembros de la nobleza en el caso espartano. Insisto, no hay muchos cambios en la vida política porque no hay cambios sociales en Esparta. A los comerciantes periecos, cuando tenían más plata, se les cobraba más impuestos, limitando su crecimiento y limitando su amenaza para el poder de los nobles. Y cuando el número de esclavos crecía, también se les eliminaba para poder evitarlos como una amenaza. No te olvides tú. Dejemos a Esparta y vamos a ver otro pueblo. Atenas. Atenas. Atenas es especialmente interesante. Atenas, al igual que Esparta, es una poli, es una ciudad-estada, pero esta proviene de los Jonios. Ellos terminan teniendo como principal divinidad a la diosa Atenea. Atenea considerada como la diosa de la sabiduría y la estrategia militar. Además de eso, mientras que en Esparta la principal actividad económica va a terminar siendo la actividad agropecuaria, para los atenienses la principal actividad económica termina siendo al principio la agricultura, pero en su época de mayor desarrollo va a terminar siendo el comercio marítimo. Ya el comercio marítimo, el comercio en el mar Egeo. Ya no se olviden de eso. Atenas, ya Atenas, va a terminar pasando por cinco etapas de sistema de gobierno. La primera etapa de su sistema de gobierno se le conoce con el nombre de la monarquía, donde un rey, también llamado Basileus, era el que venía teniendo el control del estado. La palabra monarquía, ¿de dónde viene? Arquía es gobierno, mono viene de uno. Recuerda que se lee al revés. Es gobierno de uno. La decisión es la toma de una persona y ese termina siendo el rey o el monarca. La segunda etapa va a ser la llamada aristocracia. En Atenas ya habían nobles y el rey terminaba apoyándose en un grupo de nobles para poder tomar sus decisiones. Lo que pasó es que el grupo excluido de la nobleza va a terminar decidiendo rebelarse y tomar el control del poder. Para evitar, ya para evitar de que el rey sea una amenaza, lo que se hizo fue terminar creando una serie de instituciones conocidas con el nombre de los arcontes, desconcentrando el poder en manos del rey en diversos funcionarios. Es en la aristocracia gobiernan los miembros de la nobleza y hay un personaje importante para la aristocracia conocido con el nombre de Dracón. ¿Ya Dracón? ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? Dracón, ya Dracón, se va a caracterizar ¿por qué? Porque en su gobierno él terminó estableciendo pena de esclavitud para aquellos que tengan deuda si no la paguen y pena de muerte para aquellos que se rebelen contra el poder del Estado, contra el gobierno de los nobles. De esa manera se establecieron las leyes draconianas o también llamado con el nombre del código severo, recto e inquebrantable. ¿Ya? Pena de muerte, pena de esclavitud. ¿Qué sucedió? ¿Ya qué sucedió? El problema del gobierno aristocrático con las leyes draconianas va a ser de que en Atenas hasta ese momento los nobles eran los que gobernaban y los nobles eran llamados con el nombre de eupátridas. ¿Ya? Eupátridas, así se le llamaba a los miembros de la nobleza. El problema está, ya el problema está, en que dentro de Atenas también estaban los sectores populares llamados con el nombre de los demiurgos. Cuando Atenas fue fundada en la península del Ática, la zona fértil se la agarraron los nobles y la zona de las montañas, ahí mandaron a la gente del pueblo. ¿Ya? Ahí a Comas, a Independencia, a San Juan de Miraflores, había Maril Triunfo, había El Salvador. Ahí lo mandaron, al cerro. Cuando ellos vivieron por allá se dedicaron a varias actividades. Artesanos, pescadores, pastores y demás. Los que se comenzaron a meter al mar para pescar también se dieron cuenta de que habían otros pueblos de Grecia que estaban en los alrededores y comenzaron a tener contacto comercial con ellos. Así que poco a poco el comercio comenzó a crecer y dentro de los demiurgos había demiurgos pobres y demiurgos ricos o enriquecidos por la actividad del comercio. Precisamente, ya precisamente, ellos van a comenzar a protestar contra la aristocracia. La protesta, ¿por qué venía? Porque el esclavo o los demiurgos comenzaron a ser esclavizados por deudas que no podían pagar por épocas de sequías. Y esto fue encabezado por parte de los ricos comerciantes que van a agarrar a la gente del pueblo y van a decir a los nobles eopatrias, ¿sabes qué, compadre? Vamos a hacer lo siguiente. Ya vamos a hacer lo siguiente. Yo pudo controlar a la gente siempre y cuando tú hagas algo por nosotros. Lo que yo necesito de ti es que me termines eliminando, ya me termines eliminando la esclavitud por deudas. Y que me descargo en el gobierno si no nos revelamos. El gobierno noble al principio se puso agresivo, pero luego vino una persona que entendió lo que estaba sucediendo y esa persona se llama Solón. Solón va a ser el padre de un sistema llamado con el nombre de latimo, latimocracia. Ya dice Solón organizó latimocracia. Latimocracia es el gobierno de los adinerados. Solón estableció como reforma, ya Solón estableció como reforma, la creación de un congreso llamado con el nombre de la Bulé. La Bulé es el Congreso de Atenas. Ya es el Congreso de Atenas desde la época de Solón. Este congreso, ¿qué cosa es lo que hacía? Este congreso estaba conformado por parte de 400 personas. Así lo va a terminar estableciendo Solón. En esas 400 están los ciudadanos. Y se le llamaba ciudadano aquel que tenía derecho al voto. Pero para tener derecho al voto, tú tienes que terminar teniendo un deber. Pagar tributos para el Estado. Aquellos que paguen más tributos tienen más deberes, pero también tienen más derechos, como por ejemplo, pertenecer al abuelo congreso. El problema estuvo en lo siguiente. La idea estuvo bonita. Permitir que sectores populares terminen participando en las decisiones del gobierno y obtener más tributos para el Estado. El problema es que en ese congreso de 400 personas, 350 eran nobles y solamente 50 provenían de origen popular. De origen popular o de miurgo rico. ¿Qué sucedió? Bueno, el problema era que para los de miurgo era una burla. Con 50 personas nunca vamos a terminar estableciendo leyes que convengan a nuestras actividades. Y para los nobles eopatrias también era una burla. ¿Por qué voy a gobernar yo con la chusma del pueblo? Con la chusma del pueblo. Si este gobierno solamente es el gobierno de los nobles. Siempre fue así y así debería ser. Entonces los dos sectores terminaron rechazando la reforma de Solón por más interesante que fue. Ahora, producto de la guerra entre los nobles y los comerciantes, los comerciantes terminaron creando o terminaron respaldando un nuevo sistema de gobierno. Y ese nuevo sistema de gobierno se le conoce con el nombre de la tiranía. La tiranía viene de un tirano. El tirano es aquella persona que llega al poder por el uso de la fuerza y se mantiene por el uso de la fuerza en el gobierno. En el caso de Atenas, esto destacó con la figura de un personaje llamado Pisístrato, un jefe militar respaldado por los comerciantes que concentró el poder político en sus manos. ¿Qué hizo Pisístrato? El tirano Pisístrato, número uno, redujo los impuestos para el comercio. Número dos, impulsó una alianza entre Atenas y diversas ciudades comerciales estableciendo redes comerciales que favorecían precisamente a estos grandes comerciantes. Y tercero, hizo una reforma agraria en donde a los nobles les quitó sus tierras y se las terminó entregando a los demiurgos o la gente del pueblo pobre. No a los ricos, a los pobres. Y eso es populismo. Lo que él hizo fue quitarle la tierra al rico y dársela al pobre para que el pobre diga Ah, ese Pisístrato me ha terminado dando tierras y por lo tanto hay que protegerlo si quiero seguir manteniendo mis beneficios. Porque si él sale del poder me quedo en cero, me quedo sin nada. Así que comienzan a tomar ese tipo de acciones especiales. ¿Sabes qué pasó? Pisístrato se mantuvo en el poder, repito, con un fuerte respaldo popular y de los ricos comerciantes, aunque los nobles lo odiaban. Pero Pisístrato, el tirano Pisístrato, tiene una relación de amor-odio con la población. La gente lo ama porque les ha entregado tierras. La gente lo odia porque cada protesta que existe, Pisístrato las aplasta violentamente. Ahora, a Pisístrato la gente lo respeta. Cuando murió Pisístrato, sus hijos intentaron continuar con la tiranía y la población se rebeló contra ellos. Aprovechando esa rebelión contra la continuidad de la tiranía, los nobles van a terminar promoviendo un nuevo sistema de gobierno al cual se le conoce con el nombre de la demo, la democracia. Y ahí viene precisamente la época del apogeo de Atenas, el sistema democrático. Cuando hablamos de la democracia, esto fue creado por parte de un personaje amado con el nombre Clístenes. ¿Qué cosa fue lo que hizo Clístenes? Clístenes, ya Clístenes, estableció lo siguiente. La democracia es el gobierno de los demos o del pueblo. ¿Pero qué cosa implicaba eso? Atenas, como poli, estaba dividido en una serie de tribus, ya, que eran como provincias, y las tribus estaban divididas en demos, que eran como distritos. Los distritos venían teniendo derecho a terminar nombrando, ya, nombrando funcionarios suyos para el Congreso o Goulet, que ahora tendría 500 representantes, ya. Cada pueblo escoge a sus representantes para el Congreso teniendo 500 representantes de manera general. Entonces, Clístenes, ¿qué es lo que hizo? Clístenes extendió el derecho a la ciudadanía a un montón de gente. Clístenes, precisamente en la época de la democracia, se le llamaba ciudadano, ya, se le llamaba ciudadano, ¿a quién? A todos aquellos varones mayores de edad, ya, nacidos en Atenas y de padres atenienses. Ya no importaba si eras noble o del pueblo, si eras rico o pobre, ya no importaba esa condición. No importaba ni la nobleza ni la riqueza. Importaba que seas ateniense, nacido en Atenas, de padres atenienses. Nada más, ya nada más. Entonces, él amplió el derecho a la ciudadanía. Solamente había un gran problema con la democracia de Clístenes. Las personas que eran elegidas para cargos de gobierno terminaban siendo elegidos con un cargo honorífico. Es decir, no te pagaban ya por el trabajo que tú venías realizando. Simplemente de que tú tenías que recibir con honor el cargo que te han dado porque el pueblo te ha terminado eligiendo. Entonces, ahí venía una complicación. ¿Dónde estaba? Somos una familia, somos un pueblo de campesinos pobres. Todos somos campesinos pobres. Entre los campesinos pobres tienen que escoger a alguien que es un campesino pobre, que trabaja todos los días para poder alimentar a su familia. Si todo el pueblo termina escogiendo al campesino pobre Panchito, el campesino pobre Panchito, yo les voy a decir, ¿saben qué, señores? Gracias por haberme reconocido como un representante de ustedes ante el Estado, pero lamentablemente yo voy a terminar desistiendo al cargo que me ofrecen. Y les explico por qué. Porque yo trabajo a diario para poder mantener a mi familia como todos ustedes lo hacen. Si yo voy hacia allá, yo no recibo ningún tipo de recompensa. ¿Quién va a alimentar a mi familia? A menos que ustedes me digan de que van a dejar de trabajar en sus tierras para poder trabajar en la mía. Y la gente decía, no, 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 no lo va a hacer. Entonces, el mismo problema que tú tienes, lo tengo yo. No puedo dejar de trabajar en mis tierras porque mi familia será afectada. Así que, por lo tanto, muchas gracias por la propuesta, pero paso a declinar. El mismo problema que tenía él lo tenían todos. Así que la gente, al final, escogía a sus representantes, pero no podía escoger a alguien de ellos. Tenían que escoger a gente que tuviera base económica suficientemente fuerte como para poder ya conseguir sus recursos sin tener que trabajar. Y eso solamente lo pueden hacer dos personas, los nobles y los comerciantes. En la democracia de Clístenes, el pueblo escoge, pero los que gobiernan son solo los nobles y comerciantes con autonomía económica. Es ahí donde entra Pericles. Pericles cambia o consolida la democracia. ¿Por qué? Porque él planteó lo siguiente. A los funcionarios de gobierno, el Estado les va a pagar. Por lo tanto, si los campesinos pobres escogen a uno de ellos, a esa persona, el Estado les va a dar un salario para que pueda mantener a su familia mientras que no realiza la actividad a la cual está acostumbrado. Esa ley llamada la ley de la mistoforia es la que terminó consolidando el sistema de la democracia en el territorio ateniense. Ya no te olvides tú. Ahora, ¿qué más? Ya, ¿qué más? Cuando hablamos de Atenas, repito, el sistema top del desarrollo de Atenas termina siendo la democracia, pero después de estos cinco pasos que te he mencionado. Por un lado, terminamos teniendo a los ciudadanos y los ciudadanos terminan siendo propietarios varones con derechos políticos. Insisto, para ser ciudadano tenías que ser varón, mayor de edad, libre. ¿Qué cosa implicaba? Que se está excluyendo a la mujer, se está excluyendo a las personas que no son miembros de la novena. Disculpa. Varón se está excluyendo a los menores de edad, se está excluyendo a los esclavos y se está excluyendo a los extranjeros. A los extranjeros en Atenas se les conoce con el nombre de metecos. Ya, metecos. Ellos son extranjeros que viven en Atenas, no son esclavos, son libres, pero no pueden participar de la vida política, porque el extranjero no puede decidir dentro de Atenas. Ahora, profe, ¿en Atenas había mucho extranjero? Sí, Atenas tenía un montón de gente de diferentes lugares. ¿Por qué? Porque Atenas es una ciudad cosmopolita, es una ciudad con gran actividad comercial. Atenas decía, yo trato bien a los extranjeros, les permito el ingreso y sus actividades en mi territorio, porque ustedes también tenían que hacerlo conmigo. O sea, con eso Atenas terminaba asegurándose la apertura de mercados para poder vender productos en otros territorios. Y finalmente terminamos teniendo a los esclavos. Los esclavos se le llaman doublios, y los doublios van a terminar siendo esclavos. Algunos del Estado y algunos de los ciudadanos. Porque ahí viene el esclavismo clásico o individualizado que hace un rato les mencionaba. En el caso del gobierno, su sistema de gobierno va variando de acuerdo a la etapa o el sistema de gobierno que estemos observando. De tal manera que hay algunos casos que sí terminan siendo permanentes, pero otros van cambiando. Por ejemplo, la eclesia. La eclesia, así como la apella, era la reunión de los ciudadanos de Atenas, y ahí aprobaban, ya con dedo alzado o con dedo bajo o con piedras blancas o negras, una votación a favor o en contra de una ley o una elección de un funcionario de gobierno. Los arcontes terminan siendo los magistrados que van a terminar viendo, por ejemplo, el tema del cobro de tributos, el tema de organización de las leyes, los magistrados de manera general. Encontramos al tribunal de las heliastas que terminaban siendo los jueces, a la bule que terminaba siendo el Congreso, y a los estrategas que eran los jefes militares, por poner a algunos de los funcionarios más importantes de la vida de Atenas. Ahora pasamos al segundo punto del periodo clásico. El segundo punto eran las llamadas guerras médicas. Las guerras médicas, les había mencionado, era la guerra entre los griegos y los persas. Los persas se habían desarrollado en el actual país de Irán. Ciro II el Grande terminó siendo su primer gran gobernante que sometió al segundo imperio babilónico en Mesopotamia, cosa que hemos visto en la clase antepasada, en la clase anterior de Historia Universal, pero que también terminó tomando el control del cercano y medio oriente, y además de eso terminó llegando hacia la zona del Asia Menor. Estos territorios fueron conquistados por parte de Ciro el Grande. Su hijo y sucesor llamado con el nombre Cambices terminó tomando el control de Egipto, y el sucesor de este llamado Darío comenzó a rodear, a rodear los alrededores del Mar Negro, y terminó avanzando hacia la zona de Europa. En este proceso de expansión persa hacia el occidente, se produce el choque con los griegos. O sea, no es que los persas buscaron a los griegos para hacerle la bronca, simplemente que el expansionismo persa, ya el expansionismo persa, como dice por acá, va a terminar chocando con Grecia, y ese va a terminar siendo el motivo de las guerras médicas. Pero hay un motivo económico de fondo, y termina siendo el control de una región que termina siendo el Mar Egeo. Este Mar Egeo, de este Mar Egeo, termina siendo realidad, y realmente interés de dos pueblos, de Egipto y de Fenicia. Repito, de Egipto y de Fenicia. Ese terminaba siendo su objetivo, tomar el control comercial del Mar Egeo y del Mediterráneo Oriental. Así que chocaron precisamente con los griegos en esas intenciones. Entre el expansionismo y el control del Mar Egeo y el Mediterráneo Oriental, chocan con los pueblos de Grecia. Ahora, ¿cuál va a terminar siendo el detonante o el pretexto para el conflicto? Cuando los persas comienzan a crecer y los griegos en los Balcanes se ven amenazados, hicieron algo, le hicieron algo. ¿Qué cosa fue eso que hicieron? Acá, en la zona del Asia Menor, o en la actual Turquía, había un pueblo conocido con el nombre Mileto. Hubo una poli que había sido competencia comercial de Atenas por mucho tiempo, y cuando los persas lo tomaron, los ateniense hasta terminaban celebrando que Mileto haya caído en manos extranjeras. Pero luego se dieron cuenta de algo. Como los persas están expandiéndose, lo mejor que puedo hacer es evitar la expansión de los persas o que lleguen hacia mi territorio. ¿Cómo así? Lo que van a terminar haciendo los atenienses es mover sus tropas hacia Mileto y promover la independencia de Mileto con respecto a los persas. Por eso es que se habla de que Atenas promovió la rebelión de Mileto con respecto al territorio perse. No le salió bien. Atenas promovió la rebelión, Mileto se rebeló, pero los persas los aplastaron. Y los persas van a decir, ¿sabes qué, ateniense? Yo con ustedes no tenía hasta este momento ningún problema, pero ustedes han osado ingresar a mi territorio, rebelar a mi población, y por lo tanto, si ustedes quieren pelea, pues pelea tendrán. Bajo ese argumento, los persas tienen el pretexto perfecto para poder declarar la guerra Atenas y así comienzan las guerras médicas. Las guerras médicas se van a terminar desarrollando en tres episodios diferentes. Primera, segunda y tercera guerra médica, como está en la parte inferior de la diapositiva. En la primera guerra médica, ya en la primera guerra médica, solo se van a terminar enfrentando los atenienses. ¿Ya? Recuerden eso, solo se van a terminar enfrentando los atenienses contra los persas. Los persas, ya los persas, decidieron, ya decidieron ingresar al territorio de Atenas a través del mar. Ya a través del mar. Es más, en Atenas, hace poco, se había puesto fin a la tiranía y se había iniciado la democracia. ¿Ya? Uno de los hijos, ya uno de los hijos de Pisistrato, se fue hacia el territorio persa y terminó planteando ayudarlos para invadir Atenas siempre y cuando lo conviertan a él en el gobernante de la región. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ya que pasó, los persas han terminado movilizando sus barcos hacia las costas de una región llamada Maratón y cuando los atenienses se enteraron movilizaron sus tropas pero vieron un montón de barcos persas con una fuerza militar impresionante que habían descendido de las costas pero no hacían nada. ¿Ya? Ese era lo raro. Lo que pasa es que ellos estaban esperando una señal. El precisamente, el hijo de Pisistrato supuestamente había logrado alcanzar, hacer una alianza con pobladores atenienses para que cuando los persas lleguen, ¿Ya? Los atenienses se rebelen y se facilite la invasión de los persas. Estaban esperando una señal, supuestamente un escudo brillante que se iba a terminar moviendo para hacer una suerte de señal de luz para que los fuerzas puedan atacar. Cuando los atenienses se enteraron de esa conspiración, mataron, ya mataron a los rebeldes y por eso es que los persas no sabían qué hacer. Los persas por la mañana descendían de los barcos esperando la señal y al anochecer se subían a los barcos y así estuvieron varios días. ¿Ya? ¿Qué es lo que hicieron? Los atenienses le dijeron a un corredor llamado Filipides a un mensajero compadre, acá los bravos militarmente son los espartanos. Corre Esparta mensajero y dile a los espartanos que estamos siendo atacados y que vengan a ayudarnos por favor. ¿Qué es lo que hizo Filipides? Filipides corrió desde Maratón hasta hasta o desde Atenas hasta Esparta terminó corriendo a la distancia de 20 kilómetros corriendo sin cesar. Cuando llegó a Esparta les dijo los persas atacan Atenas ayuda y los espartanos dijeron uy sabes que cholito no se puede hoy día hay luna llena y en luna llena nosotros no peleamos. La luna llena en tres días acaba ya pasa la voz anda corriendo que en tres días vamos. Así que él se fue desde Atenas a Esparta de Esparta a Atenas 20 kilómetros más y dos kilómetros más hacia Maratón. Cuando llegó a Maratón le dijo los persas los espartanos recién llegan a partir de tres días y los generales le dijeron Felipe sabes que gracias por todo lo que has hecho pero yo no es necesario mira el mar ya no había ningún barco persa lo que habían eran un montón de muertos pero cuando se dieron cuenta que estos patas descendían y ascendían pues al cuarto día cuando ellos estaban en la costa intentando subir a sus barcos los atenienses atacaron violentamente y mataron a muchos persas y los demás terminaron huyendo. En la primera batalla ya o en la primera guerra médica se produce solo una batalla maratón y en ella los atenienses logran espantar a los persas que eran dirigidos por parte de Darío I. Después de esto se va a terminar produciendo una segunda guerra el sucesor de Darío llamado Gyrges o Gerges ya el de la película 300 termina apareciendo ahora por tierra ya que por más no habían logrado vencer a Atenas ahora vamos a intentar vencerlos por tierra los atenienses van a o los persas van a avanzar de norte de norte a sur como lo puedes ver en esta flecha de color negro punteada ellos van a avanzar de norte a sur para ingresar al territorio ateniense y había un único paso llamado el llamado paso de las termópilas es ahí donde van a terminar apareciendo la figura de diferentes fuerzas militares de diferentes regiones de Grecia de diferentes polis y van a ir a proteger este paso para defender el territorio ateniense cuando uno ve la película 300 que representa la película o la batalla de termópilas uno ve eso y parece que la guerra se terminó durando meses y en realidad solamente duró dos días y medio al principio terminaron estando algunos militares de diferentes ciudades pero cuando se dieron cuenta que vencer a la fuerza militar era imposible decidieron retirarse y solo se quedaron los 300 espartanos liderados por leónidas esta batalla de dos días y medio generó dos cosas la muerte de los espartanos pero dio tiempo suficiente a los atenienses para refugiarse en otros lugares cuando los espartanos pasaron termópilas y entraron a Atenas saquearon la ciudad y terminaron incendiándola pero no hubo muchos muertos repito porque la mayoría había terminado huyendo lo importante ya es la 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 muerte heroica que van a terminar teniendo los espartanos para ese momento porque se van a terminar convirtiendo en los ídolos de Grecia la gente no quería ser Messi ni Cristiano Ronaldo la gente quería ser leónidas ¿por qué? porque estos patas terminaron peleando hasta el final por la libertad de Grecia se hicieron muy famosos se elevó precisamente su nombre al Olimpo de los grandes guerreros y la gente los reconocía y los respetaba por eso que Esparta va a terminar manteniendo ahora un gran renombre militar que lo habían perdido en la primera guerra médica pero que ahora lo están recuperando lo segundo a tomar en consideración es que después después de la batalla de de Termópilas hay un par de batallas que terminan siendo importantes una termina siendo la batalla de Salamina la batalla de Salamina para la mayoría de investigadores es la batalla decisiva de la guerra de la guerra médica ¿por qué se llama la batalla decisiva? la batalla decisiva no es la batalla final es la batalla cuando tú ya sabes lo que va a terminar sucediendo luego en la batalla de Salamina los atenienses van a terminar creando una novedad unos barcos conocidos con el nombre de trirremes los trirremes terminaban siendo embarcas mientras que los persas venían teniendo grandes barcos en donde entraban 300 militares que eran transportados a diferentes regiones para invadir pueblos los atenienses habían creado unas embarcaciones de una tercera parte del tamaño de esos barcos persas pero que venían teniendo una punta de hierro en la parte delantera que venían teniendo tres hileras de remeros que sacaban sus remos para terminar teniendo o imprimiendo una mayor velocidad de los barcos y esto es lo que hicieron engañaron a Jerjes haciéndole creer que la flota naval atenienses estaba huyendo por el estrecho de Salamina un territorio muy reducido entre una pequeña porción de mar mientras que los persas comienzan a perseguir a los supuestos barcos atenienses que están huyendo los barcos atenienses están escondidos y cuando aparece la flota persa comienzan a atacarlos con las puntas de hierro y en una sola tarde se terminaron destruyendo 200 barcos persas de los 300 barcos que tenían se destruyeron 200 y en cada barco habían 300 hombres en una sola fecha terminaron matando 60.000 persas y destruyeron gran parte de su fuerza naval esa batalla va a ser decisiva repito porque debilitan el ejército espartano o el ejército persa y de ahí en adelante van a terminar utilizando su flota naval como principal elemento de guerra después de Salamina hay un par de batallas que son Platea y Micala donde los griegos terminan venciendo después de la segunda guerra médica se va a terminar creando algo llamado con el nombre de la liga de Delos Atenas le va a terminar diciendo a las polis yo les acabo de mostrar cómo es que se puede vencer a los persas con este tipo de barcos pero este tipo de barcos los he construido yo pero la defensa de Grecia debe ser defensa o tarea de todos entonces ¿qué hay que hacer? vamos a crear una alianza de carácter militar y comercial llamada la liga de Delos en donde todas las polis que participen van a tener que poner dinero para poder construir una gran flota naval que yo Atenas construiré que yo Atenas dirigiré y dirigiré para poder derrotar a posibles agresiones persas posteriormente ahora ¿qué va a pasar? cuando se crea la liga de Delos Atenas pasa a tener el liderazgo en la región pero pasan varios años y los persas no hacen ningún tipo de ataque así que las polis van a decir hoy sabes que Atenas te hemos estado pagando dinero por muchos años ya tenemos una gran fuerza naval pero no hay ninguna guerra entonces por lo tanto seguir pagándote nos parece un poco absurdo muchas polis se quisieron separar de la liga de Delos así que lo que hizo Atenas fue promover una nueva y tercera guerra médica las promovieron ellos atacaron a los persas en la zona del Asia Menor y los persas masticaron el anzuelo y decidieron atacar a Grecia y Atenas dijo ya ven yo le dije que de algún momento no se iban a atacar en la tercera guerra se produce la batalla de Urimedonte que es la batalla final y se firma un tratado de paz llamado como la paz de Simón o paz de Calias la paz de Simón que cosa estableció que los persas desistirían de tomar el control del mar Egeo y se retirarían de la zona del Asia Menor además se le terminó obligando a pagar una indemnización económica producto de las guerras que se habían producido y las destrucciones que esto había generado los persas van a decir ya está bien yo pago pero a quien le pago si ustedes son un montón de polis Atenas dijo yo soy el líder de la Liga de Delos a mí me hace el dinero y yo lo distribuyo una vez que Atenas recibió el dinero Atenas le dijo a las polis no ver distribución alguna porque con esto vamos a terminar manteniendo la fuerza militar de la Liga de Delos entonces ¿quién creó la Liga de Delos? Atenas ¿quién dirigió la Liga de Delos? Atenas ¿quién construyó los barcos y dirigió la fuerza naval? Atenas ¿quién administró el dinero de la indemnización y los tributos? Atenas ¿quién se robó la plata? Atenas la Liga de Delos va a terminar siendo una de las principales fuentes del poder de los atenienses por lo cual acabada las guerras médicas se va a terminar produciendo la hegemonía de Atenas como la ciudad más poderosa de Grecia precisamente esa época de la hegemonía de Atenas va a ser conocida con el nombre el siglo de Pericles este periodo de las guerras médicas y el siglo de Pericles y el inicio de la guerra del Peloponeso se desarrollan en el momento más importante de la historia de Grecia el siglo V antes de Cristo se le llama el siglo de Pericles no porque Pericles como gobernante haya gobernado un siglo él solamente gobernó 14 años pero sus 14 años van a terminar siendo muy importantes ya muy importantes con respecto ya con respecto a la historia de Grecia número uno Pericles consolida la democracia ya te dije ley de mistoforia le va a terminar pagando a los funcionarios del estado por lo cual la gente del pueblo podía terminar teniendo realmente cargos en el poder ya segundo él va a terminar difundiendo la democracia muchas polis van a ver el crecimiento que viene teniendo Atenas y se preguntan ¿cómo hace Atenas? ¿qué tiene Atenas? que no tenga yo y lo que tenía Atenas era democracia así que la democracia se puso de moda como sistema de gobierno y muchas polis la van a replicar tercer dato a tomar en cuenta durante la época de Pericles se va a terminar viviendo un auge comercial la muestra de eso es la construcción de un puerto llamado el Pireo el Pireo era un gran puerto que podía recibir hasta 80 barcos en un solo momento lo que implicaba de que Atenas tenía barcos para poder venderle productos a muchas de las polis que eran parte de la Liga de Delos pero también recibía productos de otras regiones Atenas era el que más compraba pero el que más vendía también y eso lo convierte repito en una ciudad de muy grande riqueza comercial pero el aspecto más importante sin duda alguna termina siendo el apogeo cultural Atenas de Atenas va a terminar financiando mucho el desarrollo de la ciencia las obras de arte la literatura la arquitectura y demás primero porque Atenas se tenía que reconstruir después del ataque que había sufrido por parte de los persas así que se reconstruye la ciudad de Atenas y lo que va a terminar destacando termina siendo la Acrópolis la palabra Acrópolis ya la palabra Acrópolis viene de dos raíces Poli que ciudad y Acros que significa alto o altura en las partes altas de cada ciudad de Grecia de cada poli de Grecia siempre había un espacio que se terminaba asegurando principalmente para poder construir templos porque como era la parte más alta de la ciudad era la parte más cercana a los dioses entonces en la Acrópolis de Atenas se va a terminar construyendo ya se va a terminar construyendo los templos más importantes uno se va a terminar construyendo la portada de Propileos el pórtico de Propileos es la puerta de entrada hacia la Acrópolis de Atenas y adentro venías teniendo el templo del Zeus Olímpico donde se encontró la escultura del Zeus Olímpico una de las siete maravillas del mundo antiguo también se va a terminar encontrando el templo de Atenea Promachos ya de Atenea Promachos se va a terminar encontrando el templo del Partenón donde en la parte superior se termina haciendo escenas precisamente de las guerras médicas ya el Partenón es la obra arquitectónica más importante de Grecia sin duda alguna pero además de esto se va a construir por ejemplo se me olvida uno el templo del Erecteion el Erecteion se caracterizó porque venía teniendo columnas con forma femenina llamadas cariátides y así por el estilo y así por el estilo en el caso de las construcciones van a terminar destacando mucho las columnas y hay tres tipos de columnas que se terminan utilizando las columnas dóricas fónicas y corintias por ejemplo vamos a terminar encontrando a estas qué más hay que recordar además de la arquitectura importante repito por la reconstrucción de Atenas y la construcción de la Corpulis que es lo que más va a terminar destacando también tenemos el desarrollo de la filosofía si a nosotros nos preguntan cuál es el mayor aporte de Grecia a la humanidad la respuesta es la democracia pero si a nosotros nos terminan preguntando cuál es el mayor aporte cultural de Grecia sin duda es la filosofía el amor por la sabiduría o el conocimiento la filosofía no nació en Atenas pero Atenas va a ser una de sus principales promotoras nace en Samos con los primeros filósofos llamados con el nombre de presocráticos porque estuvieron antes del filósofo Sócrates o también llamados materialistas los primeros filósofos lo que terminaron haciendo es preguntarse de dónde viene el origen de todo cuanto existe y ellos terminaron diciendo mira si dejamos de lado las creencias religiosas y las supersticiones todo cuanto existe es materia y la materia no se crea ni se destruye solo se transforma entonces habría que buscar la respuesta de cuál es la materia original unos decían aire tierra fuego o agua y otros decían una mezcla de todo llamado apeirón los primeros filósofos buscaban repito de qué materia había surgido la vida no son los materialistas ya los materialistas o presocráticos pero a partir de Sócrates es donde la cosa cambia Sócrates es un genio Sócrates Platón y Aristóteles son los grandes representantes de la filosofía que va a ser promovida precisamente desde Atenas ellos decían si la razón me puede terminar ayudando a comprender la realidad no solamente es la realidad de dónde nace todo cuando existe sino también cómo se organiza todo ellos van a agarrar la razón para poder entender qué cosa la moral la ética los valores las virtudes ya qué cosa la economía ya van a intentar entender los sentimientos las psiques ya todo van a intentar entenderlo a través de la razón ya a través de la razón y recuerda que esta propuesta de la filosofía va a ser influyente sobre varios otros ámbitos del conocimiento por ejemplo les pasamos a lo de esto en la primera clase yo les he mencionado esto la historia la historia tiene como padre a Herodoto antes de antes de Herodoto se decía que los griegos le ganaron a los persas porque los dioses griegos eran más poderosos que los persas lo que va a terminar diciendo Herodoto es no 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 influenciado por la filosofía va a decir Atenas ha vencido o Grecia ha vencido a los persas en el campo de batalla así que lo que hay que analizar es las estrategias militares y eso es lo que él hace en sus nueve libros de la historia o historias y además de eso analiza o racionaliza otra cosa los persas eran más que los griegos porque los griegos ganaron porque ellos venían teniendo una mayor conciencia de la libertad que tienen que defender contra los persas que son una serie de pueblos que están obligados a pelear por un rey tiránico así como está este caso hay otro dato más a tomar en consideración veamos por ejemplo la influencia de la filosofía sobre la medicina Hipócrates es el padre de la medicina cuando una persona fallecía de un momento a otro antes de Hipócrates es porque alguien le había hecho daño o brujería o algo por el estilo o un hechizo para Hipócrates eso está mal para Hipócrates una persona muere porque él comenzó a hacer disecciones abrió los cuerpos y comenzó a observar que la gente venía teniendo problemas gastrointestinales muy fuertes cáncer por ejemplo entonces él decía ajá lo que pasa es que todo es un problema del sistema digestivo que hay que hacer una o dos veces al año hay que terminar limpiando el estómago durante un día entero no se come nada solamente se toma agua para que todo lo que está ahí en el sistema digestivo se bote o hay que terminar impulsando el arrojo hay que meterse el dedo a la boca o una pluma para que la gente termine arrojando y limpiar el estómago limpiar el sistema digestivo era la propuesta que venía teniendo él no es la solución a los problemas médicos pero es una respuesta más racional dejando de lado la idea de que te han hecho brujería o hechizo así como está ello lo podríamos relacionar por ejemplo con la matemática Euclides el padre de la geometría o Pitágoras que son importantes si hablamos de Pitágoras todo el mundo conoce el teorema de Pitágoras un ángulo recto hipotenusa catetos y todo lo demás pero lo más importante de él es otra cosa es la teoría de los números para él el cielo todo cuando existe es una creación divina pero hay que buscar racionalidad un estrella es un punto dos estrellas una recta tres estrellas un triángulo cuatro estrellas un cuadrado cinco estrellas un pentadono o sea lo que existe en la naturaleza es una creación racional y esa creación racional puede ser por parte de divinidades por ejemplo y así todo el mundo intenta dar respuestas racionales a todo cuanto existe eso es lo que pasa en el siglo de Pericles solo para terminar y te vayas a tu receso en el siglo de Pericles Atenas se convierte en un imperio en un imperio eso que significa que hay un montón de pueblos que ya no quieren seguir estando en la Liga de Delos ni seguir pagando recursos pero Atenas lo que hace es aplastar a la oposición a las polis que se quieren separar no se los permite profesor ¿y cuál es el problema? el problema es que dentro de poco tiempo muchas de esas polis van a comenzar a enfrentarse a Atenas apoyando a una tercera polis que se llama Esparta dándole vida a las guerras del pelo con eso bueno muchachos son nueve y cincuenta y uno creo que me pasó un minutito nueve y cincuenta y dos a las diez y cinco en punto empezamos la segunda parte la hora final de la clase para hablar de lo que queda de Grecia y de Roma ya nos vemos en un momento entonces ya muchachos comenzamos entonces nuevamente con la clase siendo diecis cinco y vamos a retomar el tema recuerden ya recuerden como les estaba diciendo hace un instante a ver un poquito recuerden como les venía diciendo hace un instante que Grecia vamos a la pantalla ya le decía que Grecia tras el siglo de Pericles o Atenas se va a terminar convirtiendo en un imperio y va a terminar sometiendo a los pueblos que están bajo su mando a pesar de que muchos de ellos quieren separarse del dominio de Atenas ¿qué sucedió? ¿ya qué sucedió? bueno muchas de estas polis al no poder enfrentarse a Atenas por el inmenso poder militar naval sobre todo que esta terminaba teniendo van a decidir ya van a decidir establecer un una alianza con otra potencia que si los podía terminar defendiendo esa potencia ¿quién era? esa potencia se llamaba Esparta de Esparta y hay que tomar en consideración que se produce ya se produce por lo tanto algo llamado con el nombre de las guerras del Peloponeso así como Atenas había creado la liga de Delos los Espartanos van a terminar creando algo llamado con el nombre de la liga del Peloponeso y van a plantear ellos lo siguiente Poli que quiera estar dentro de la liga del Peloponeso les voy a ofrecer beneficios comerciales como los que te da Atenas y eso se garantizaba a través de una ciudad comercial como era Corinto pero además de eso les voy a dar sobre todo defensa militar ese terminaba siendo el gran atractivo que terminaba teniendo la liga del Peloponeso muchas polis van a decir ajá entonces bueno separemos de Atenas y que Esparta nos proteja y comenzaron a y comenzaron a pasarse a ese bando en ese proceso en ese proceso Atenas ve su poder amenazado y al verse amenazado entonces Atenas va a decidir hacerle la guerra a Esparta y a la liga del Peloponeso comenzando este conflicto llamado vuelvo a repetir como la guerra del Peloponeso ¿qué sucedió a continuación muchachos y muchachas? bueno lo que sucedió a continuación ya lo que sucedió a continuación es especialmente importante porque habría que tomar en cuenta haciendo un análisis cuál termina siendo el motivo de la guerra lo primero ya lo primero es que se vienen peleando por el dominio político y militar Atenas y Esparta de la región de los Balcanes Atenas hasta ese momento tenía el poder y Esparta estaba amenazando dicho poder pero además de eso había una rivalidad desde hace siglos atrás entre Atenas y Esparta que estuvieron en permanente conflicto el objetivo terminaba siendo ¿cuál? el objetivo terminaba siendo el objetivo terminaba siendo la guerra no solamente el dominio militar y político sino también había un enfrentamiento de fondo las diferencias de tipo política y social a Esparta literalmente le daba asco y así te lo vengo a decir sin pelos en la lengua le daba asco el sistema de la democracia el sistema de la democracia para ellos ya para ellos el pueblo no tiene nada que hacer con respecto al gobierno el gobierno solamente lo deben dirigir los nobles y los militares así que Esparta amenazaba si yo gano la guerra ya si yo gano la guerra elimino la democracia y voy a terminar imponiendo la aristocracia el gobierno de los miembros de la nobleza bueno lo que sucedió a continuación es más complejo porque recuerda que eso dividió a Grecia pues ahora en diferentes planos la guerra ya no era una guerra solo entre Atenas y Esparta líderes de la liga de Delos y del Peloponeso sino que además de eso dividía a Grecia en dos grandes bandos la liga de Delos y la liga del Peloponeso y además de eso dentro de las pulis habían conflictos internos los nobles y los militares que consideraban que la propuesta espartana era correcta y si Esparta gana ellos se iban a ver muy beneficiados y por otro lado los comerciantes y la gente del pueblo que sentían que si la aristocracia se imponía ellos perdían los derechos y los beneficios que poseían así que habría que defender a la democracia sea como sea por eso mismo la guerra del Peloponeso se convierte en una guerra total repito ya no es una guerra solo entre las polis líderes sino entre toda Grecia porque todas las polis están divididas en el conflicto sino que además ya sino que además es una guerra de sistemas encabezados por Atenas y Esparta entre democracia y aristocracia durante este periodo a ver que más hay que tomar en consideración al igual que las guerras médicas la guerra del Peloponeso se van a desarrollar en tres episodios diferentes primera segunda y tercera guerra del Peloponeso en el caso ya en el caso de estas guerras Atenas prácticamente había ganado la primera guerra la primera guerra médica o la primera guerra del Peloponeso pero cuando sus tropas regresaron al territorio ateniense terminaron llevando consigo una peste ya una enfermedad que terminó difundiéndose rápidamente por Atenas Pericles que era el gobernante de Atenas en aquel momento toma dos medidas equivocadas la primera es que a los héroes que habían participado en la primera guerra del Peloponeso se le decidió hacer exequias públicas es decir a las personas que estaban muriendo se les terminaba velando públicamente en la calle y luego sus cuerpos terminaban siendo incinerados y lo único que generaban era la diseminación de la enfermedad más gente comenzaba a caer con la peste otra cuestión más aprovechando de que los militares atenienses estaban perdiendo la vida lo que hicieron los los espartanos fue contraatacar Atenas y Pericles comete el segundo error Pericles agarra a la población que vivía fuera de la ciudad agricultores pescadores y demás y para protegerlos del ataque espartano los mete a la ciudad de Atenas lo único que terminó generando es una mayor concentración de población en un lugar donde hay una epidemia pues hizo que la enfermedad se diseminara tanto y que los muertos se incrementasen tanto que hasta el propio Pericles terminó falleciendo los espartanos ya los espartanos amenazaron con atacar y los atenenses prefirieron firmar un tratado de paz llamado como la paz de inicias la paz de inicias establecía una tregua de 50 años ya entre atenienses y espartanos para no seguir peleándose tiempo suficiente para que la ley del Peloponeso se consolide pero solamente 11 años después los atenienses comienzan a preparar un contraataque cuando Atenas ya tenía preparado el contraataque contra los espartanos el general ya el general ateniense que había preparado el ataque va a terminar pidiéndole al gobierno ateniense un mayor grado de nobleza un mejor salario y un mejor cargo militar cosa que el gobierno ateniense rechazó este general terminó decidiendo traicionar Atenas se fue a Esparta les dijo precisamente lo que iba a terminar sucediendo el tipo de ataque que iban a recibir y que él tenía la forma de poder contrarrestarlo siempre y cuando en Esparta se le ofreciera lo que Atenas rechazó un mayor rango militar mejores salarios y un mejor título de nobleza Esparta le dio todo pero cuando el general este terminó contando todo lo que iba a suceder lo que hicieron los espartanos es decir yo contra todo eso no me puedo defender el general ateniense dijo no te preocupes yo tengo la solución que pasen los persas los persas los de la guerra médica los mismos él había concedido un apoyo de los persas para que financien la guerra o para que financien la defensa espartana y escucha la frase que te voy a decir los persas van a financiar la defensa espartana con el suficiente dinero para que Esparta pierda ¿ya? profesor ¿cómo es eso? los persas solamente querían mostrarse como aliados y van a dar dinero para que los atenienses ataquen ¿ya? y no puedan ganar pero que los espartanos tampoco puedan terminar venciendo ¿cuál fue el resultado? ¿ya? ¿cuál fue el resultado? bueno el resultado de este conflicto va a terminar siendo complejo ¿por qué? ¿por qué? porque al acabar la segunda guerra del pelo con eso Esparta ya Esparta terminó quedando destruida ya destruida destruida sí pero vencida no ya pero vencida no logró resistir y acá comienza el contraataque de los espartanos sobre Atenas y la liga de Delos muchas polis ya muchas polis van a decidir ya van a decidir ya no estar con Atenas porque veían que Atenas se le venía la noche con el contraataque espartano pero ¿cuál fue el resultado? el resultado terminó siendo el resultado terminó siendo que en la tercera guerra del Peloponeso con un ataque de Esparta Muchachos una pregunta se me está viendo y escuchando normal Confírmeme por favor se me está viendo y escuchando me salió un mensaje en el celular que no tenía internet que raro ya bueno continúo entonces entonces te estaba mencionando hace un ratito tomando tomando en cuenta esto ya tomando en cuenta esto lo que va a terminar sucediendo muchachos y muchachas es que Esparta contraataca y Atenas va a terminar siendo derrotada en la tercera guerra del Peloponeso ¿cuál va a ser la consecuencia? la consecuencia de todo esto va a terminar siendo que va a terminar siendo que Atenas quedó destruida pero no solamente Atenas toda Grecia quedó destruida por completo toda Grecia quedó destruida por completo por lo tanto ya por lo tanto al acabar las guerras del Peloponeso el territorio griego del territorio griego había quedado hecho añicos y Esparta ganó Esparta pasa a ser la ciudad hegemónica de Grecia pero hay que tomar en cuenta que va a terminar gobernando ruinas por eso se menciona como consecuencia de las guerras del Peloponeso que va a haber una breve hegemonía espartana porque va a ser de muy corto tiempo ya de muy corto tiempo ¿por qué? porque está gobernando ruinas lo primero una de las primeras cosas que hace Esparta es terminar eliminando la democracia como sistema de gobierno y eliminar la actividad comercial ya eliminar la actividad comercial en Atenas por ejemplo Esparta va a terminar apoyando algo llamado como el gobierno a los 30 tiranos 30 nobles antidemocráticos que van a terminar tomando el control del gobierno tomar en cuenta de que la democracia como sistema ha sido afectada Esparta gobierna poco tiempo repito porque está gobernando ruinas pero hay una ciudad que va a terminar haciéndole la guerra a Esparta esa ciudad se llama Corinto con apoyo Tebas disculpa con apoyo de Corinto ex amigo de Esparta que se sentió traicionada porque ella supuestamente iba a dirigir el comercio de Grecia y con el apoyo de Atenas Tebas se revela contra Esparta y lo termina derrotando pero en la alianza entre Tebas Corinto y Atenas en el territorio griego se van a dar cuenta de que para poder regresar a los mismos niveles de desarrollo que venía teniendo Atenas hace un tiempo atrás tenían que pasar más o menos 30 años de reconstrucción comercial pero fueron 30 años que no tuvieron porque desde afuera de Grecia afuera de Grecia vamos a encontrar a una poli importante o a un reino importante llamado Macedonia los macedonios ya los macedonios terminaban haciéndose llamar a sí mismos griegos ya pero los griegos los terminaban llamando a ellos como como bárbaros ya no los consideraban griegos para nada entonces ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? en esta época lo que vamos a hallar ya lo que vamos a hallar es que Filipo II rey de Macedonia y su asesor político llamado Aristóteles el filósofo griego van a plantear lo siguiente Aristóteles le dice a Filipo mira Grecia es un diamante bruto Grecia tiene un gran potencial de desarrollo ¿cuál es su problema? su problema termina siendo la división del territorio ¿ya? el hecho de que esté dividido en varias polis y que no esté unificada ahora si a Grecia alguien la unifica a Grecia no la para nadie y creo yo va a decir Aristóteles que tú Filipo II eres la persona adecuada para lograr esa unidad Filipo II en base a lo que Aristóteles le dijo comenzó a hacer guerras sobre Grecia y encontró repito a una Corinto y una Tebas y una Atenas que no eran tan fuertes como hace años atrás y las terminó derrotando lo que hizo Filipo II fue unificar a Grecia bajo el mando de Macedonia y bajo el reinado de Filipo II ¿cuál fue el resultado de esto? bueno Grecia se unificó pero Aristóteles le dio otra noticia más a Filipo los griegos odian perder su libertad por eso cuando los persas la amenazaron los griegos se unieron para poder derrotarlo ahora hay algo que los griegos odian más y es a los persas que los atacaron en las guerras médicas y que financiaron la guerra ya para que los griegos se destruyan en la guerra del Peloponés si tú logras crear algo contra los persas los griegos te van a apoyar así que Filipo creó algo llamado con el nombre la Liga de Corinto lamentablemente Filipo II falleció fue asesinado y a su muerte su hijo de 18 años llamado Alejandro Alejandro III o Alejandro Magno va a pasar a ser el nuevo gobernante de la región ahora ¿qué es lo que pasó? ¿qué es lo que pasó? lo que sucedió a continuación lo que sucedió a continuación va a terminar siendo especialmente importante ¿por qué? ¿por qué? porque lo que sucedió porque lo que sucedió es que Alejandro a los 18 años asume reinado pero muchos de los oficiales de su padre consideraban que era un jovencito sin experiencia que no tenía el derecho ni la posibilidad de poder gobernar así que se rebelaron en su contra entre los 18 y los 20 años lo que hizo Alejandro fue demostrar que terminaba siendo lo suficientemente adecuado para el gobierno controlando rebeliones y eliminando sus opositores a partir de los 20 años Alejandro Magno terminó encabezando la Liga de Corinto que su padre había creado para hacerle la guerra a los persas y promover la expansión del imperio hacia el oriente y así sucedió precisamente desde los 20 hasta los 33 años viene la época helenística o el periodo de la expansión del imperio macedónico con Alejandro Magno se va a terminar saliendo del entorno griego es decir de la zona de Grecia y del Asia Menor y comienza la expansión hacia el oriente va a terminar tomando Turquía Siria Jordania van a terminar tomando el control de la región de Egipto van a terminar llegando hacia la zona de Mesopotamia luego van a llegar hacia el territorio de Persia hacia el territorio de Irán y van a llegar hasta el norte de la India en ese proceso Alejandro Magno creó el imperio más grande hasta ese momento desarrollado por parte de una sola persona Alejandro va a terminar logrando derrotar a los persas en la batalla más importante que la batalla de Arbelas o Gaugamela donde los persas terminaron siendo derrotados pero su imperio repito continúa su expansión llegando hasta el norte de la India muchos de los jefes macedónicos que estuvieron peleando con él le reclamaban constantemente de que ya son muchos años de guerra son muchas conquistas son muchas riquezas pero que no están viendo su familia y que quieren regresar a Macedonia y Alejandro Magno no les hacía caso Alejandro Magno venía teniendo en la cabeza algo que su maestro Aristóteles le había hecho de pequeño que él tenía la misión de terminar conquistando el mundo la parte más importante de Alejandro Magno es el llamado desarrollo de la helenización o el helenismo Alejandro Magno ¿qué es lo que hizo? Alejandro Magno cuando iba a diferentes pueblos Alejandro terminaba llevando sus sacerdotes sus científicos sus intelectuales y a su fuerza militar donde llegaba Alejandro imponía su sistema de gobierno su sistema económico tributario pero también terminaba imponiendo su sistema militar pero lo que no imponía era la cultura griega Alejandro Magno llevaba la cultura griega hacia el oriente y la intentaba mezclar con la cultura oriental esa mezcla de la cultura griega y oriental esa fusión de la cultura griega y oriental se le conoce con el nombre del helenismo en realidad yo no estoy muy de acuerdo con eso de la mezcla en realidad Alejandro Magno tenía un fin más político por ejemplo un ejemplo para eso es cuando Alejandro Magno llega a Egipto cuando él llega a Egipto lo están esperando los sacerdotes del dios Amon-Ra que es el dios más poderoso de Egipto y le dijeron sabes que Alejandro nuestro dios quiere conversar contigo Alejandro que tiene una gran fuerza militar no se siente amenazado se va con ellos se va hacia el Cairo y es ahí donde les terminan diciendo Alejandro una pregunta para ustedes descríbame a su dios y lo que ellos van a decir es mira mi dios es así así Alejandro Magno dice oye mira que coincidencia tu dios es muy parecido al mío a mi dios Zeus a partir de ahora tu dios ya no se llama Amon-Ra se llama Zeus Amon Zeus Amon y los sacerdotes del dios Amon-Ra aceptaron porque de esa manera de esa manera terminaban ganándose la gracia y el apoyo de Alejandro Magno y de esta manera ellos iban a ser respetados como sacerdotes es más ellos en respuesta dijeron el dios está tan contento que te acaba de nombrar faraón también así que Alejandro Magno lo que hacía más que mezclar era ganarse el apoyo de los científicos los intelectuales y los sacerdotes de otros pueblos para que ellos justifiquen ya justifiquen legalicen el poder de Alejandro Magno sobre diferentes territorios Alejandro Magno en diferentes ciudades donde se impuso terminó fundando ciudades llamadas con el nombre Alejandría pero sin duda la Alejandría de Egipto fue la más importante en Alejandría se hicieron tres cosas el puerto de Alejandría que servía para unir comercialmente Europa, África y Asia el faro de Alejandría precisamente para que la gente pueda llegar fácilmente al puerto además la biblioteca de Alejandría con textos en diferentes soportes de tres regiones diferentes y además de eso el jardín botánico y el zoológico de Alejandría plantas y animales de diferentes regiones en una sola ciudad para demostrar repito el desarrollo cultural del imperio de Alejandro cuando Alejandro Magno llegó a India le hizo caso precisamente ya a sus oficiales macedónicos y decidió regresar a Grecia pero terminó muriendo en el camino de una enfermedad a su muerte sus generales llamados diadocos van a terminar peleándose por la división del imperio macedónico y eso terminó generando lo que ves en el mapa en el mapa lo que tú vas a terminar encontrando es que a la muerte de Alejandro Magno se terminó dividiendo el imperio entre sus tres generales por ejemplo para Antígono se le terminó dando el territorio del entorno griego a los Balcanes el Asia Menor el Mar Egeo el territorio de Macedonia para Ptolomeo se le terminó dando la región de Egipto con su gran fertilidad de los suelos y por otro lado para Celeuco se le terminó dando toda la región del oriente el imperio se fragmentó y el imperio macedónico entró en una época de crisis ahora lo siguiente que tenemos que ver en clase muchachos y muchachas es esto cuando el imperio macedónico estuvo en su apogeo es decir más o menos para el siglo 3 antes de Cristo en esa misma época ya venía surgiendo otra sociedad importante y esta sociedad importante va a terminar siendo ¿quién? va a terminar siendo Roma entonces vamos a observar vamos a observar el desarrollo rumano para este periodo para este periodo a ver sigamos con el con el trabajo cuando hablamos de cuando hablamos de un ratito muchachos disculpen un ratito por favor gracias A ver, te decía, tomando en cuenta lo que te he mencionado, lo que va a terminar sucediendo es que surge otra civilización importante en este momento en Europa, y esa civilización va a ser la civilización romana. Ahora, cuando hablamos de Roma, ya hay que tomar en cuenta que Roma va a terminar pasando por tres grandes periodos históricos. El primero termina siendo el periodo de la monarquía, que comienza en el año 753 a.C., cuando Rómulo funda precisamente esta ciudad. Luego vamos a terminar encontrando el periodo de la República, desde el año 509, en que se produce la rebelión de los patricios en contra de los reyes extranjeros llamados etruscos. Y luego vamos a terminar encontrando una tercera etapa conocida con el nombre del imperio, entre el 29 a.C., en que un personaje llamado Octavio o Augusto se proclamó emperador, hasta que en el año 476 d.C., esta fase del imperio romano occidental terminó entrando en crisis producto de la invasión externa. Ahora, cuando hablamos de la monarquía romana o cuando hablamos de Roma, hay que tomar en cuenta que Roma tiene una organización social jerarquizada también. A la cabeza se terminan encontrando los nobles conocidos con el nombre de patricios. Ellos terminan siendo dueños de tierras y de esclavos en grandes cantidades. Ellos terminan siendo los descendientes de los fundadores, de los fundadores de la región de Roma. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a terminar sucediendo? El siguiente grupo a tomar en consideración dentro de Roma es el grupo llamado con el nombre de los plebeyos. Los plebeyos terminan siendo también romanos, también romanos. También terminan siendo originarios del territorio, pero ellos no terminan siendo nobles. Ellos terminan siendo procedentes de los sectores populares. De ahí viene precisamente la palabra de plebe o plebeyos, la multitud, el pueblo. Estas personas, ya estas personas, no vienen siendo nobles, pero tampoco terminan siendo esclavos. Son personas libres. Y hay que tomar en cuenta que estas personas libres fueron obteniendo, sobre todo en la época de la república, sus derechos de manera progresiva. Y van a ir ocupando cargos de gobierno, van a obtener leyes en su favor, cosa que vamos a ir explicando durante la clase. Así como están los plebeyos, están los clientes. Los clientes terminan siendo también plebeyos, también gente del pueblo, pero que se subordinaban a un noble, vivían en sus casas como si fueran sirvientes y les terminaban teniendo algunos derechos en particular. Eran protegidos por parte de ellos. Profesor, pero ¿por qué los protegían? Mira, a mí me gusta decir que los clientes terminan siendo plebeyos que viven en casas de pitucos. Es como si, por ejemplo, tú terminas viviendo en una casa de esteras, en San Martín de Porres, en Vía del Salvador, en Vía María del Triunfo, y termina diciendo, pucha, yo vivo en Vía María, pero yo me siento de San Isidro, ¿ya? O sea, yo no sé qué voy viviendo acá. Yo tendría que vivir en San Isidro, pero como evidentemente no tienes la plata para poder tener una vivienda, ya lo que vas a hacer es tocarle la puerta a los nobles y decir, ¿me permites vivir acá? Pero, ¿y en qué me beneficio? Bueno, mira, yo termino siendo un excelente, no sé, soy bueno tocando la lira o el arpa. Entonces, como tú terminas teniendo algún tipo de gracia, ya, para el patricio, entonces él te va a terminar acogiendo en su casa. Tú vas a vivir en San Isidro, pero vas a seguir siendo plebeyos. Ese plebeyos que vive en casa de un patricio por algún servicio que le termina ofreciendo va a ser conocido con el nombre de cliente. Por otro lado, terminamos teniendo a los esclavos y los esclavos terminan siendo ¿quiénes? Ya, los esclavos van a terminar siendo personas del pueblo, ya, personas del pueblo que van a terminar siendo esclavizadas. Por lo general, los esclavos, ya, los esclavos eran personas que no terminaban pagando las deudas que tenían. Eso sobre todo en la época de la monarquía. Pero en la época de la república, ya, el número de esclavos va a terminar creciendo producto de las guerras de expansión que Roma va a terminar teniendo. Ahora, el periodo de la monarquía romana ya es un periodo de casi 200 años de existencia y cuando hablamos de la monarquía, muchachos y muchachas, hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones. Consideración número uno, ya, consideración número uno. La monarquía va desde 753 hasta el 500 a.C. Se caracteriza porque el gobierno está en manos de una persona que termina siendo el rey, pero durante ese periodo hubieron dos dinastías, dos familias o grupos que gobernaron. La primera va a ser la más antigua, la dinastía de los latinos, llamado con el nombre de los reyes legendarios porque no sabemos si es que estos existieron o no. Se habla a través de cuentos y tradiciones, pero no sabemos con exactitud qué sucedió. Durante esta época, Roma se va a terminar caracterizando por el desarrollo de la agricultura. Roma tiene una extensión pequeña, se ubica en el centro de la península itálica, en los alrededores del Valle del Lazio, ya, pero no va a terminar teniendo un mayor desarrollo. Los primeros cuatro reyes van a terminar siendo Rómulo, que es el fundador de Roma, junto con su hermano, pero que va a ser el primer rey. Además de Rómulo, venimos teniendo a Numa Pompilio, ya, tienes a Tulio Hostilio, que comienza a realizar guerras de expansión sobre otros pueblos pequeños, ya, y luego tenemos a Ancomarcio. Durante el gobierno de Ancomarcio, Roma termina encontrando en su territorio grandes minas de sal y esas grandes minas de sal van a terminar permitiendo, muchachos y muchachas, convertir a Roma en un pueblo muy rico. ¿Por qué? Porque en esa época, por el trabajo que uno realizaba, le terminaban pagando salarios y el salario precisamente terminaban siendo pagos con granos de sal, ya, con granos de sal. Y eso es lo que vamos a encontrar durante esta etapa, ya, durante esta etapa. Producto de que Roma tenía sal, ya, minas de sal, lo convertía en un reino muy rico. El problema es que al ser un reino muy rico, pero pequeño, también terminaba implicando de que iba a ser potencialmente amenazado de ser invadido por otras poblaciones. En ese sentido, ya, en ese sentido, encontramos el siguiente punto. Tarquino, el soberbio, ya, o bueno, viene una segunda etapa que es la dinastía de los Etruscos. Y cuando hablamos de los Etruscos, ¿qué es lo que va a suceder? Los Etruscos van a ser uno de los pueblos que quería invadir Roma por sus minas de sal. Unos eran los griegos, otros eran los cartagineses en el norte de África y el otro eran los Etruscos en el norte de Italia. Los Etruscos ya ganaron por puesta de mano, derrotaron a los latinos y los retiraron del gobierno. Tarquino Prisco, Tarquino el Antiguo, va a ser el primer rey extranjero dentro del territorio de Roma. El siguiente gobernante se llama Servio Tulio. Servio Tulio estableció una constitución en la que establecía que todos los pobladores tenían que pagar impuestos. Y eso incluía, ya eso incluía, a los miembros de la nobleza. ¿Qué pasó entonces? Con Tarquino el Antiguo, los romanos perdieron el reinado. Con Servio Tulio, pues ahora tienen que pagar impuestos. Y con Tarquino el Soberbio, que es el último rey de Roma y el último rey de Etrusco, este personaje o en esta etapa Roma alcanza grandes dimensiones territoriales. Conquista muchos pueblos, obtiene grandes victorias en guerras, genera grandes riquezas. Pero el problema es que los patricios no eran tomados en cuenta, ya no eran tomados en cuenta en las decisiones del gobierno. Al sentirse desplazados, ya al sentirse desplazados, los nobles romanos encabezados por parte de Junio Bruto van a terminar encabezando un golpe de Estado, sacando a Tarquino el Soberbio del gobierno y decidiendo que el gobierno ya no iba a ser dirigido por parte de un rey, sino que el gobierno iba a ser encabezado, ya el gobierno iba a ser encabezado por parte de una serie de instituciones que dirigieran el gobierno. Y así nace el concepto de la república. La república, ya la república, viene de la palabra res publicus, ya, y res publicus significa cosa del pueblo, ya, cosa del pueblo. Profe, ¿cómo es eso de la cosa del pueblo? La cosa del pueblo es que el gobierno ya no es cosa de una persona, monarquía, sino que el gobierno es cosa de toda la población a través de diferentes instituciones. Y así nacen las instituciones de la república que van a durar casi durante 500 años. Cuando hablamos de las instituciones de la república, vamos a terminar encontrando a quién? Vamos a terminar encontrando a, número uno, los cónsules. Los cónsules, ya los cónsules, terminaban siendo dos personas, ya dos personas, y estos cónsules terminaban siendo los jefes militares y políticos del territorio romano. Los cónsules, ya los cónsules, terminaban teniendo a un grupo de asesores que terminaba siendo el Senado. El Senado era una institución conformada solamente por miembros de la nobleza, y ellos eran los que terminaban proponiendo leyes, ya proponiendo leyes, y estas leyes iban a terminar siendo aceptadas o rechazadas por parte de las asambleas populares o los comicios. Los comicios eran las asambleas de los ciudadanos de Roma y estaban divididas en tres grupos. Estaba una llamada con el nombre de la asamblea curial, ya que era conformada únicamente por parte de los nobles, y ellos terminaban discutiendo temas de religión fundamentalmente. Luego tenemos a la asamblea centurial, conformada por nobles, patricios y por plebeyos, que pertenecían a la fuerza militar, y ellos terminaban decidiendo dónde, cuándo y cómo le iban a hacer la guerra a otros pueblos. Y por otro lado estaba la asamblea tribal, conformada únicamente por parte de plebeyos, y ellos terminaban viendo las leyes que se aplicaban dentro del territorio romano. Entonces, repito, el Senado propone leyes, propone medidas, y son las asambleas o comicios quienes aprueban o desaprueban la aplicación de las mismas. No te olvides tú. Ahora, dentro de Roma no solamente había cónsules, que es algo así como los presidentes, el Senado y las asambleas, sino que también había una serie de instituciones que terminaban dirigiendo el gobierno. Entre ellas terminamos encontrando a quién. Entre ellas terminamos encontrando, por ejemplo, al censor. El censor o los censores terminaban siendo las personas que dirigían los censos. Ellos eran los que terminaban llevando la estadística, cantidad de personas nacidas, cantidad de personas muertas, ingresos económicos, cosas que necesita la población. Pero los censores también terminaban haciendo censuras. Cuando una persona quería asumir un puesto en el gobierno, los censores eran los que terminaban evaluando tu ojebida para ver si tú eras adecuada o no para el cargo al que estás postulando. Así como está el censor, encontramos al cuestor. Los cuestores eran los que terminaban viendo temas de costos. Ellos eran los que administraban el dinero del Estado y los que terminaban cobrando los tributos. También terminamos encontrando a quiénes. También terminamos encontrando a los pretores. Los pretores eran los gobernadores de las provincias que ejercían justicia en ese mismo territorio. Además de eso, terminamos encontrando a los ediles, que terminaban siendo quienes dirigían las ciudades y eran los alcaldes de aquella época. Pero así como están ellos, hay otro aspecto que es importante recordar. Habían dos instituciones que eran especialmente interesantes. Uno es el tribuno de la plebe. El tribuno era el defensor del pueblo. Era el defensor de los plebeyos ante el abuso de otros magistrados. Vamos a poner un ejemplo. Yo le decía hace un rato que el cuestor era aquella persona que terminaba cobrando impuestos y administrando el dinero del Estado. ¿Qué pasa si el cuestor termina diciendo yo le voy a cobrar impuestos a todas aquellas personas que ganen menos de mil soles? Ya menos de mil soles, les voy a terminar cobrando aproximadamente el 10% de sus ingresos como impuestos. Recuerden, aquellos que ganen menos de mil soles, yo les voy a terminar cobrando menos de mil soles. Disculpa, el 10% de sus ingresos como impuestos. Evidentemente, los que ganan menos de mil soles son las personas de los sectores populares, la gente pobre, en ese caso los plebeyos de Roma. Entonces, como el pueblo, el plebeyos, era defendido por parte de los tribunos, los tribunos van a terminar diciendo bueno, vamos a hacer lo siguiente. Como esa ley está en contra directamente de los plebeyos, entonces yo la veto. El tribuno tenía algo llamado con el nombre del derecho al veto. Y el veto era eliminar las medidas de los magistrados que afecten a los plebeyos. No te olvides tú. ¿Qué otra cosa más hay que tomar en consideración? Además del tribuno, encontramos a otro funcionario importante cuyo nombre termina siendo el dictador. ¿Quién termina siendo el dictador? El dictador termina siendo un cargo excepcional. ¿Qué debemos entender por cargo excepcional? Implica que no siempre hay un dictador. Solamente es en caso de emergencias. Cuando Roma se encuentra amenazada por una gran rebelión interna o una poderosa invasión desde el exterior, el gobierno romano se sabe lento. Por ejemplo, ¿qué sería el trámite normal? El trámite normal sería que el Senado termine proponiendo una guerra contra tal pueblo que se está rebelando. Entonces, como es una acción militar, la Asamblea Centurial se reúne, la Asamblea Centurial se reúne, y va a terminar evaluando la propuesta del Senado. Si les parece correcta, van a la guerra. Si no les parece correcta, entonces van a terminar dando observaciones a la propuesta del Senado hasta que aparezca una ley completamente adecuada. Eso podría terminar demorando semanas y hasta meses. Pero hay que tomar en cuenta en que, como la rebelión es muy grande, se necesita una acción inmediata. En ese caso, repito, el gobierno sabiéndose lento, ¿qué es lo que va a hacer? El Senado, ya el Senado se autocensura, se autoelimina, y todas las magistraturas desaparecen, ya desaparecen, y todo el poder del gobierno se le da a una única persona. Y esa persona va a terminar siendo el dictador. Por lo general, uno de los dos cónsules se vuelve dictador, y él va a terminar teniendo el control del Estado por los próximos seis meses. Él puede cobrar los impuestos que quiera, él puede terminar estableciendo la ley que se le dé la gana, y él puede terminar tomando las medidas que mejor desee, con tal de tener y mantenerse en el control del gobierno. No te olvides tú. Eso es lo que vamos a terminar encontrando cuando hablamos de las dictaduras. Después de seis meses, ¿qué sucede, profe? El Senado se vuelve a aperturar, y el Senado le va a terminar diciendo, el Senado le va a terminar diciendo, dictador, tu poder desapareció, pasas automáticamente a juicio, pasas automáticamente a juicio. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El dictador lo que va a tener que hacer, el dictador lo que va a tener que hacer es, bueno, sesionar ante el Senado, y le van a terminar preguntando, a ver, tú tenías que enfrentar a esta rebelión o esta invasión. ¿Ganaste o perdiste? Esa es la única pregunta. Si ganó, no importa los muertos existentes, la cantidad de recursos que se terminaron gastando, no importa nada de eso. Lo que importa es si ganó. Si ganó, ya si ganó, se van a poner estatuas en su nombre, en todas partes de Roma. Si pierde, ya si no ha ganado, la pregunta es por qué no has ganado. Te desevalúa el caso. Si no se ha ganado, ya es porque el enemigo termina siendo muy poderoso, ya muy poderoso. Se han logrado obtener victorias, pero no las suficientes todavía. Pero hay avances, ya habrá avances. Perfecto. Seis meses más de dictador. Pero si no ha logrado ganar por inepto, ya por inepto, lo que vamos a terminar encontrando es que se le aplican duras sanciones, como por ejemplo, pena de muerte. Ya eso es lo que vamos a terminar encontrando en el caso de Roma. Ahora, siguiente punto dentro de la república. Si a ti te preguntan, ¿cuál es el mayor aporte de Grecia a la humanidad? Sin duda, la respuesta termina siendo la democracia. Pero si a nosotros nos preguntan cuál termina siendo el mayor aporte de Roma a la humanidad, el mayor aporte de Roma a la humanidad es el derecho. El derecho es el conjunto de leyes y las instituciones que hacen cumplir esas leyes que permiten cierta igualdad dentro del territorio de Roma. Ya dentro del territorio de Roma. De tal manera, de tal manera que cuando hablamos, ya cuando hablamos de Roma, encontramos lo siguiente. El derecho no nace por casualidad. El derecho nació porque los plebeyos exigieron igualdad ante la ley, ante la ley y ante el Estado con respecto a los patricios. No están pidiendo igualdad económica. Lo que están pidiendo es que nuestra voz tiene que valer igual y los derechos tienen que ser igual para todos, sin diferenciación social. Ahora, toma en cuenta que esto no terminó siendo tan simple. Esto terminó naciendo, ¿por qué? Porque dentro de los plebeyos también habían diferencias. Hay plebeyos ricos y plebeyos pobres. Los plebeyos ricos son los plebeyos ricos van a terminar teniendo una particularidad. Los plebeyos ricos van a tener una particularidad. El plebeyos rico, muchachos y muchachas, ¿qué es lo que va a terminar haciendo? Él termina siendo un comerciante y este es el personaje que va a terminar organizando al pueblo. El pueblo estaba siendo esclavizado por deudas. Y lo que vamos a encontrar y lo que vamos a encontrar a continuación precisamente es eso, ¿verdad? Precisamente para que no sean esclavizados por deudas, los ricos les van a decir, mira, plebeyos pobre, los nobles están abusando de ti. Lo que vamos a hacer, ya lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo los voy a terminar protegiendo. Permítame que ellos sean sus líderes y su representante ante el Estado. Y los plebeyos pobre decían, oh, no, si ese plebeyos rico habla bien, ya está bien, compadre, tú seas nuestro representante, bien barrio, para entenderlo así. Cuando se produce esto, cuando se produce esto, ¿qué pasó? Los plebeyos ricos le van a decir a los nobles, mira, ya mira, yo puedo terminar logrando que los plebeyos no se rebelen, pero siempre y cuando tú me des algo a mí, yo quiero, plebeyos ricos, cargos en el gobierno. Y los nobles le van a decir, ¿sabes qué, plebeyos? Ubícate, ubícate, los únicos que gobiernan y así era hasta ese momento, somos los miembros de la nobleza. Tú no me vas a terminar diciendo a mí lo que yo tengo que hacer. Así que, si se quieren rebelar, rebelense, pero no vamos a ir de Roma, váyanse, pero yo no lo voy a estar rogando. ¿Sabes qué pasó? Los plebeyos se terminaron yendo toditos por completo, todititos se terminaron yendo y se fueron durante un año. Esa huida de un año de los plebeyos, de los plebeyos, va a terminar siendo toda una complicación para Roma. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces, ya hasta ese entonces, la principal mano de obra en Roma terminaban siendo los plebeyos. Los únicos que pagaban tributos eran los plebeyos, ya, y eran la mayoría de la población. Además, eran la principal fuerza de trabajo. No había un gran número de esclavos, ya, eran plebeyos quienes trabajaban para los patricios. ¿Qué pasó? Después de un año, los patricios le fueron a pedir perdón de rodillas a los plebeyos y le van a decir lo siguiente. Escucha, porque esta parte es importante. Los patricios le van a decir a los plebeyos, plebeyos, todos aquellos, ya, todos aquellos que terminaron tomando medidas en tu contra y han sido expulsados del gobierno dentro de Roma y han sido expulsados, ya. Así que, por favor, regresa tú porque sin ti Roma está incompleta. Roma es como un cuerpo humano en donde los gobernantes, ya, en donde los gobernantes terminan siendo, ya, terminan siendo la cabeza que guía, ya, al pueblo de Roma, donde el corazón termina siendo el ejército, el corazón incandescente y fogoso que busca victorias y recursos para Roma. Pero ustedes, plebeyos, terminan siendo los brazos y las piernas. Sin ustedes no podemos andar. Ustedes son la fuerza que trabaja y las piernas que nos hacen caminar. Regresa Roma porque sin ustedes estamos incompletos. Los plebeyos, pobres, dijeron, ay, qué bonito ver el patricio, voy a regresar. Y los plebeyos ricos van a decir, eh, aguanta, 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 ya, muy bonito tu discurso, fe, y nosotros hemos exigido dos cosas, que se elimine la esclavitud por deudas y cargos de nosotros y cargos para nosotros. Así que la gente dice, sí, 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 ¿dónde está? Bueno, a partir de ese momento se terminó dando una ley, la cual se le conoce como la ley de la ley del monte sacro o la ley del monte aventino. Con la ley del monte sacro aventino se estableció que los plebeyos se les iba a eliminar las deudas que venían teniendo y que no iban a ser esclavizados, ¿dónde? Pero lo segundo, y esta es la parte más importante, es que los plebeyos iban a tener a un representante suyo en el gobierno que es el tribuno, aunque el tribuno, ya, aunque el tribuno terminaba siendo elegido por el Senado y el Senado hasta ese momento solo lo dirigían los patricios, pero por lo menos ya tienen ganancias. De ahí en adelante los plebeyos se van a dar cuenta que cada vez que quieran algún beneficio pueden terminar simplemente presionando, amenazando con irse, porque saben que ellos son importantes para la economía de Roma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó a continuación es mucho más interesante todavía. Siguiente paso, siguiente paso. El siguiente punto a tomar en cuenta es que se va a terminar generando una ley llamada Publilía. La ley Publilía era el hecho por el cual los plebeyos escogían a sus tribunos de la plebe y evidentemente escogían a los plebeyos ricos, a los comerciantes. Luego viene otra ley como por ejemplo la ley Canuleya donde se termina permitiendo el matrimonio entre clases sociales, entre patricios y plebeyos. Ahora, tiene que tener cuidado. La ley es muy abierta, la ley es muy general aunque la ley tiene nombre propio. ¿A qué me refiero? Lo que buscaba esta ley no era que se case el noble, ya el noble, hijo de familia importante con tierras y esclavos con cargos en el Senado y una familia de ascendencia divina con la hija del pescador más pobre. No era ese el objetivo. El objetivo era que el noble se termine casando con la hija del rico comerciante. ¿Para qué? Para unir patrimonios, para unir riquezas, para unir riquezas. El rico comerciante quería ese matrimonio por supuesto porque si mi familia es el noble y él tiene cargos en el gobierno tendrá que hacer leyes en favor del comercio si se quiere seguir enriqueciendo. Así que, por lo tanto, es ahí donde comenzaban ya donde comenzaban esta serie de acuerdos que se venían realizando. Repito, en el matrimonio según la ley se podía casar el noble más importante con el plebeio más pobre pero el objetivo de la ley era unir a las familias ricas. Luego de eso aparece otra ley, la ley de las doce tablas que establece la igualdad jurídica ante la ley entre patricios y plebeyos. Luego aparece la ley licinia o licinia sextia donde los dos cónsules tenían que ser escogidos uno por los patricios y otro por los plebeyos. De tal manera de que de esa manera se dividían el poder político y los plebeyos en general ingresaban a las diferentes magistraturas. La ley obulnia era el hecho por el cual los plebeyos podían ser elegidos sacerdotes. Esto antes era exclusivo para los nobles porque ellos supuestamente procedían de los dioses. Así que por lo tanto la sociedad comenzó a tener este tipo de aperturas y derechos igualitarios. Pero recuerda otra cosa más. Cuando se fueron ganando estos derechos los patricios y los plebeyos comenzaron a decir ¿y ya para qué nos peleamos? Ya si terminamos siendo un solo grupo. Entonces lo que hay que hacer no es pelearnos entre nosotros sino que hay que terminar buscando el beneficio común para ambos y dijeron ¿y esto dónde lo podemos obtener? Y la respuesta era en las guerras en las guerras. Es de esta manera de esta manera que los patricios ya los patricios por promoción de los plebeyos ricos decidieron entrar en conflictos o guerras de expansión. Cuando hablamos de la guerra de expansión ¿qué es lo que vamos a terminar encontrando? La primera gran guerra va a terminar siendo la guerra contra los etruscos que se encontraban en el norte de Roma. La siguiente guerra es por el control del centro de Italia llamada con el nombre las guerras Samnitas y luego vamos a terminar encontrando las guerras pírricas por derrotar a los griegos que se encontraban en el sur de la península itálica o Magna Grecia. Esa fue su primera gran conquista el control de la península itálica. Pero una vez que terminaron tomando el control de la península y se mostró en los alrededores de que Roma era un pueblo en crecimiento y amenazante ¿qué es lo que pasó? No, el pueblo de mayor poder comercial que se ubicaba en el norte de la África llamado Cártago comenzó a ver a Roma con cierto recelo y le hizo firmar un pacto llamado con el nombre del pacto de Ebro del pacto de Ebro. Cártago le dijo a Roma ¿sabes qué? Vamos a respetarnos mutuamente y vamos a terminar compartiendo el control comercial del Mediterráneo pero bajo liderazgo de Cártago. Los romanos dijeron bueno, está bien, firmo pero después se dieron cuenta de algo. ¿Por qué Cártago siendo tan poderoso termina firmando un acuerdo conmigo? Bueno, lo hace porque me tiene miedo así que como me tiene miedo ¿qué hay que hacer? Hay que hacerle la bronca a Cártago. Cártago quiere compartir el Mediterráneo conmigo yo no quiero le voy a pegar así que lo que sucedió a continuación es que Roma le hace la guerra a Cártago y se produce su guerra más importante de la historia de Roma las guerras púnicas las guerras púnicas que también van a tener tres momentos diferentes en la primera guerra púnica los romanos van a terminar tomando el control de las islas de Sicilia Cerdeña y Córcega tres islas que eran importantes para los cartagineses como una suerte de puerta entre el mar Mediterráneo occidental y oriental y ahora los romanos se la arrebataron los cartagineses como venganza en la segunda guerra púnica dirigidos por parte de su general Aníbal Barca van a intentar ingresar a Roma pero ya que no pueden hacerlo por el mar porque los romanos tienen el control de estas islas que servían de escudo terminaron pasando por el norte del África ingresaron a Cártago Nova al sur del territorio de España fueron avanzando por España por Francia y cruzaron los Alpes para entrar al territorio romano mientras iban avanzando ya por Italia de norte a sur los cartagineses iban ganando muchísimas batallas ya muchísimas batallas pero Roma se dio cuenta de un error que iba cometiendo Cártago Cártago puede ir ganando batallas y va avanzando de norte a sur pero sus tropas van reduciéndose de manera progresiva la única manera de que Cártago venza definitivamente a Roma es que si desde Cártago le terminan enviando como se puede decir refuerzos para que Aníbal pueda vencer ¿qué es lo que hicieron los romanos? los romanos decidieron hacer otra cosa Roma terminó enviando a un general suyo llamado con el nombre de Escipión el africano a la zona del sur de España bloqueando cualquier tipo de apoyo de Cártago a Aníbal y luego de eso decidió avanzar sobre el territorio cartaginés donde se produce la batalla decisiva de la guerra llamada con el nombre de la batalla de Sama tras la segunda guerra púnica ya tras la segunda guerra púnica ¿qué es lo que va a suceder? tras la segunda guerra púnica Cártago es derrotada en la batalla de Sama y Cártago es obligada a entregar toda su flota naval y comercial a los romanos con eso Roma pasa a tener el control ya el control del Mediterráneo occidental pero los romanos dijeron ¿y para qué me quedo con el Mediterráneo occidental si puedo tomar el control de todo el Mediterráneo? y lo que hizo Roma fue comenzar a ir ahora hacia una serie de guerras hacia el oriente por eso dice acá las conquistas del Mediterráneo oriental ¿qué va a pasar? Roma va a terminar enfrentando a Macedonia y a Grecia ya en la región de los Balcanes Roma va a tener el control del Asia Menor o Turquía y Roma va a tener el control de Siria ya de Siria hasta ahí terminó llegando casi rodeando el mar Mediterráneo solamente le faltaba Egipto solamente le faltaba Egipto Roma tuvo que frenar esa guerra porque Cártago resucitó comercialmente comenzó a construir barcos comerciales y Roma vio eso como una amenaza así que se hizo la tercera y última guerra púnica donde Roma vence y destruyó Cártago literalmente destruyó destruyó la ciudad destruyó el puerto destruyó la ciudad mató a los hombres a las mujeres las violó y luego las terminó vendiendo como esclavas tanto a ellas a los ancianos y a los niños en diferentes regiones dispersándolos para poder evitar rebeliones a futuro y sobre sus suelos terminó echando sal para que no crezca nada dentro de ese territorio la situación fue así de caótica cuando acabó la guerra ¿qué cosa tenía Roma? Roma tenía el control comercial de todo el mar mediterráneo y los romanos pasaron a llamarlo como el mare nostrum además de eso Roma venía teniendo el control Roma venía teniendo el control de los terrenos ya de los terrenos de los alrededores del mediterráneo venía teniendo la zona noroccidental del áfrica tenía el sur de España el sur de Francia toda la península itálica los Balcanes el Asia Menor la región de Siria y por lo tanto tenía tierras y esclavos a esas tierras y esclavos se les conoce con el nombre de agar publicus y el agar publicus se le terminó entregando a los nobles patricios mientras que los plebeyos comerciantes se hicieron del control del mar mediterráneo para poder comprar y vender productos a gran escala por otro lado habría que tomar en cuenta de que ellos eran los grandes beneficiados los que no se beneficiaron fueron precisamente los sectores populares y los sectores populares van a comenzar a reclamar de que ellos pelearon pero que ellos no tienen los beneficios de las victorias ¿qué va a pasar? viene la llamada crisis de la república precisamente gracias a eso lo primero que hay que tomar en cuenta es que va a haber una pelea muy fuerte en el poder la pelea fuerte está dentro del senado en el senado te decía de que solamente había miembros de la nobleza la novedad es que dentro del senado ahora habían dos partidos uno se llamaba el partido senatorial profesor ¿quiénes eran el partido senatorial? el partido senatorial y está por si acaso en tu separata muchachos en la teoría está un grupo conocido con el nombre de los optimates ¿quiénes eran los optimates? los optimates eran los patricios eran los nobles tradicionales quienes dirigían el partido senatorial y quienes consideraban de ahí quienes consideraban que así como está Roma está bien ¿verdad? ellos consideraban de que no deberían haber grandes reformas o cambios ellos eran considerados como los conservadores pero por otro lado estaba otro grupo llamado con el nombre el partido popular conformado por parte de los nobilitas pero fíjense eran los nobilitas los nobilitas terminaban siendo los patricios que habían recibido grado de nobleza producto de haber promovido estas guerras que habían generado grandes riquezas para Roma este partido popular era el partido de los reformistas los que consideraban de que Roma requería cambios ya requería cambios ¿por qué? porque Roma creció demasiado tiene muchas tierras muchos esclavos muchos territorios pero lo que le falta es un sistema de gobierno adecuado para poder manejar toda esta región entonces hay dos grupos los conservadores que no quieren cambios y los reformistas que sí quieren cambios en el estado esto no sólo quedó acá sino que viene otra situación el problema era que los plebeyos se están reclamando la desigualdad de la distribución de los beneficios que los patricios y los ricos comerciantes se están llevando todo pero que los sectores populares no vienen teniendo los beneficios por lo que ellos también han peleado es así que aparecen dos hermanos llamados los hermanos Graco ellos eran tribunos de la plebe Tiberio Graco va a terminar proponiendo una ley llamada con el nombre de la ley agraria en la que planteaba que una parte de las tierras y los esclavos que se le entregó a los nobles es que una parte de ellas también sea entregada a los plebeyos ¿para qué? no para generar igualdad económica sino que para que las diferencias socioeconómicas no sean tan grandes por ejemplo un patricio podría tener en esta época podría tener 20.000 hectáreas de tierras y un plebeio podría tener dos entonces 20.000 contra dos ¿qué hay que hacer? decía Anel no hay que limitar los patricios pueden tener hasta 5.000 hectáreas de tierras y los demás que se reparten de los plebeyos entonces el patricio tenía 5.000 y un plebeio venía teniendo 50 hectáreas eso ya era un cambio no estamos hablando de igualdad 5.000 contra 50 sigue siendo mucha la diferencia pero no es lo mismo que 20.000 contra 2 la idea era que el rico no sea tan excesivamente rico y que el pobre no sea tan paupérrimo esto no le gustó a los patricios y terminaron matando a Tiberio Graco por esta ley que los afectaba el pueblo escogió como respuesta al hermano de Tiberio llamado Cayo y Cayo ¿qué es lo que hizo? compró todo el trigo ya todo el trigo de los patricios digamos a 100 soles el saco y se lo terminó vendiendo los plebeyos a 25 soles los plebeyos contentos porque terminaban teniendo alimentos de buena calidad y a bajo precio el problema terminó siendo que de ahí en adelante los plebeyos van a querer pagar poco y esto hizo de que como esto afectaba los intereses de los patricios también los terminen matando a Cayo Graco los plebeyos están molestos porque acaban de matar a uno de sus líderes pero acá comienza otra cosa más grave las guerras civiles las guerras civiles ya las guerras civiles se van a desarrollar en tres momentos diferentes la primera guerra civil termina enfrentando ya termina enfrentando a Mario y a Sila Mario termina siendo cónsul representante del partido popular y Sila es el cónsul representante del partido senatorial el primero reformista y el segundo conservador ¿sabes cuál fue el resultado? es una pelea entre cónsules pero más que de eso es una pelea entre estos dos partidos con ideas diferentes en la guerra Mario murió y Sila fue nombrado dictador vitalicio por los próximos 14 años ya los plebeyos del partido popular fueron declarados fuera de la ley perseguidos asesinados ya encarcelados y cuando murió Sila después de 14 años los plebeyos querían venganza para evitar esta venganza y este nuevo derramamiento de sangre se formó el llamado primer triunvirato Julio César Pompeyo y Craso van a terminar dirigiendo este gobierno de a tres para intentar evitar guerras civiles Julio César representaba al partido popular Pompeyo al partido senatorial y Craso a los grandes comerciantes todo andaba bien había un reparto del gobierno casi equitativo buen día estamos ya en cambio de hora permíteme un minuto para terminar por favor en el caso de Craso en el caso de Craso ¿qué va a suceder? Craso va a terminar perdiendo la vida y esto genera que Julio César y Pompeyo entren en conflicto que es la segunda guerra civil cuando fallece ya cuando fallece Pompeyo Julio César se va va a concentrar los poderes del estado pero los miembros del partido senatorial del Senado permíteme un minuto por favor el profesor ya está en el aula a ver este profesor discúlpeme un segundito para terminar solamente esta idea gracias de antemano disculpe en el caso de Julio César en el caso de Julio César Julio César va a terminar tomando el control del gobierno pero hay miembros del partido senatorial que lo consideran como una amenaza y al considerarlo una amenaza lo asesinan a la muerte de Julio César y para evitar rebeliones de los plebeyos y una nueva guerra civil se forma el tercer triunvirato o el segundo triunvirato pero que no tuvo éxito porque se forma la tercera guerra civil donde Octavio se proclama emperador precisamente el imperio romano en lo que vamos a continuar haciendo la próxima clase que tengamos los dejo disculpen por haberme excedido un minuto los dejo con su próximo profesor muchas gracias muchachos nos vemos la siguiente semana gracias 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 por ver el video.